Estás en sintonía, en Boricuaray Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Ahora comenzamos, con las ocurrencias de tres patines, en la tremenda corte, por aquí, en Boricuaray Radio. Audiencia pública, el tremendo juez, de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Le puedo preguntar por la salud sin que me ponga una multa? Me extraña la pregunta, secretario. ¿Cuándo lo he multado yo a usted por eso? Todos los días, señor juez. Eso no es verdad. Y póngase un peso de multa ahora mismo. ¿Usted lo ve? Ya me multó. Sí, pero no lo multé por preguntarme por mi salud, sino por decir mentiras en el juzgado. ¿Y yo dije alguna mentira? Sí, señor. Porque yo no lo multo a usted todos los días. ¿Ah, no? No, señor, lo multo todas las noches. All right. La cuestión es que de todas maneras me pone usted una multa. Tampoco es verdad, porque hay noches que le pongo dos multas. Ay, compadre, pero a usted no se le puede ganar nunca. No, señor, porque para eso soy el juez. Ah. ¿Y qué le pasó? No. No, bueno. Y dígame qué caso tenemos hoy, porque aquí no hemos venido a discutir boberías. Está bien, doctor. Lo que tenemos hoy es un duelo. ¿Un duelo? ¿Quién se murió? Nadie. Pero por poquito se muere rudeciendo. Ajá. Porque el duelo que yo le digo fue un duelo a pistola. Ah, vamos. Usted se refiere a un desafío. Sí, señor. Según dice el acta... Sí. ...Rudeciendo y Tres Patines se batieron ayer a pistola en la playa del Chivo. Dígame usted. Pero parece que Tres Patines no se comportó caballerosamente porque rudeciendo lo acusa de asesinato frustrado. ¿Hay testigos de eso? Sí, señor. Luz María Nananina que intervino en esa cuestión de honor entre caballeros. Pues llame entonces a lo complicado en ese caballericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como para fría. Rudeciendo, Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Qué duelo a pistola fue ese que tuvieron ustedes? Ninguno, doctor. Porque eso no fue un duelo. ¿Qué fue entonces? Un asesinato frustrado con premedicación, alevosía, abuso de confianza, ensañamiento y nocturnidad. ¿Qué? ¿Noturnidad por qué? ¿El duelo no fue a las cuatro de la tarde? Sí, a las cuatro de la tarde. ¿Ah, entonces no hubo nocturnidad ninguna? Sí, señora. Hubo una oturnidad porque yo soy español. ¿Eh? ¿Y esto no tiene que ver con que sea español? Que cuando en Cuba son las cuatro de la tarde. En España son ya las nueve de la noche. No, 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 no. Espérate, Rudeciendo. Tampoco así, chico. Usted cállese. No, es que Rudeciendo me quiere aplicar la ley española. Le he dicho que se calle. Bueno, Ray, pero yo no tengo la culpa de que ya tengan los relojes más colocados, chico. Cállese en la boca. A Rudeciendo. No, señora, usted. Ah, bueno, pero me parece una injusticia porque... Óigame, Trespatino, ¿usted tiene ganas de dar un paseo en jaula? No, ¿cómo? No, no, a mí lo mismo me da pasear por Paula que por otro lado. No, ningún Paula. Yo no dije Pau. ¿Sí? ¿Y qué dijiste entonces? Jaú. ¿Cómo? Jaú, jaú. ¡Ja, ja! Qué cosa, si aquí está la perrita piquinesa, bendito. ¿Dónde está esa perrita, Trespatino? La perrita piquinesa, ¿tú no la oíste, ladrón? No, señor, y diez pesos de multa por tirarme a perro. Pero oye, me venía. Sin eso. A ver, Rudeciendo, ¿por qué dice usted que ese duelo fue un asesinato frustrado? Porque esa libra y media de huesos con saco y sombrero que está usted viendo ahí, no pertenecen a un caballero. ¿Cómo que no pertenecen a un caballero? No, señor, porque usted no es un caballero, usted es un rufián. ¿Que yo soy un rufián? ¿Eso de rufián es bueno o malo, nananita? Malísimo. ¿Peor que botija verde? Eh, muchísimo peor. ¿Se trata de algo ofensivo para mi dignidad de caballero? ¡Oh, ofensivísimo! Entonces es un insulto que hay que lavarlo con sangre. Sí, señor, hay que lavarlo con sangre. ¿Y usted cree que baste con lavarlo nada más? ¿O usted cree que hay que plancharlo también eso? Ah, yo no sé, eso es asunto suyo. Ah, bueno. Lo que yo le puedo decir es que rufián es una de las cosas peores que se le puede decir a nadie. ¿Te pusiste fatal otra vez, Rulecindo? Mañana por la mañana te mando lo padrino otra vez, chico. ¿A mí? Al primer padrino suyo que se aparece en mi casa le entro a palos sin explicaciones. ¿Y eso por qué, chico? Si yo no hice más que lo que dice el Código del Honor. ¿Qué cosa, hombre? El Código del Honor dice que usted me tiene que matar a mí de todas maneras. Sí, señor, Rulecindo porque yo era el ofendido, chico. El ofendido, el criminal, es lo que era usted. ¿Usted ve eso, señor? No abre la boca más que para ofenderme. Por eso le tuve que mandarlo padrino yo a él. Bueno, pero vamos a ver si yo me entero de lo que pasó. Ah, ¿tú no te has enterrado de nada todavía? Entonces, ¿y para eso vienes tú aquí? ¿Después llevas una media hora hablando? Póngale diez pesos de multa a Tres Patines. Correcto. Yo me he enterado de algo. No, de algo nada. Dijiste que de nada. No, no, a ver si me entero de lo que ha pasado aquí para poderlo o absorberlo o condenarlo. Bueno, viejo, hay que vivir en el chisme, si no, ya tú sabes, está fuera de la jugada. ¿Usted fue el que le mandó a los padrinos a Rudecindo a Tres Patines? Sí, chico, sí, no tuve más remedio porque él me ofendió gravemente. ¿Qué le hizo? Me llamó Velocípedo. No, oiga, Velocípedo no, Cuadrúpedo. Bueno, para el caso de los mismos, la cuestión fue que cuando vi la discusión del... No, 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 Rudecindo, tú me llamaste a mí Velocípedo. No, señor, le llamé Cuadrúpedo. ¿Cuadrúpedo? ¿Y entonces por qué te mandé yo a los padrinos, chico? Por eso mismo, Cuadrúpedo es mucho más ofensivo que Velocípedo. ¿Seguro? Claro que sí. Ah, no, ya me extrañaba. Yo sabía que los padrinos tenían que haberse lo mandado por algo yo, es la verdad. Bueno, pero cuando yo le dije a usted que era un Cuadrúpedo, estaba justificado que se lo dijera. No es verdad, Rudecindo, lo que tú hiciste fue insultarme después de haberme estafado. No me digas, Tres Patines, Rudecindo lo estafó, sí. Sí, con metafote, comprará y todo, pero metafote. Y eso, los pájaros tirándole a la escopeta. Bueno, ¿quién es la escopeta? Usted. Ah, bueno, está bien, sí, está bien. No, oiga, 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 no, ningún sí, ningún sí. Secretario, ponle 10 pesos de multa a juega. ¿Quién es usted para ponerme multas a mí, Rudecindo? Pero oiga... Póngale 20 pesos a el secretario. Oiga, doctor. Cállese la boca. Discrepamos, doctor. Que se calle. Es que a mí me parece... ¿Se va a callar, sí o no? No, con guapería no, ¿eh? 100 pesos de multa. Ah, bueno, así sí, así sí. Pero hágame constar en acta que yo no le tiré a ninguna escopeta. Porque eso que dice Tres Patines de que olo estafé es una mentira más grande que la desgracia que tuvo la Ruta 25. ¿Y eso qué le pasó a la Ruta 25? Que perdió un guagüero fenómeno. ¿Cuándo? Cuando te hicieron jueza a ti. ¿Sí? ¿Usted quiere que yo absuelva a Tres Patines? No, eso nunca, nunca lo dije. No, 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 nunca, nunca. Échame cadena perpetua a mí si quieres, pero ponle a él por lo menos cinco pesos de multa, chico. Bueno, pues tenga cuidado entonces con lo que dice. Sí, gracias. De nada. Eh, Tres Patines. Francamente, yo le voy a hablar a usted como se le habla a un hijo casi. ¿Eh? Francamente, Tres Patines, yo no sé qué le pasa a usted. Cuando no es por una cosa, es por otra. Yo no sé, ahora usted, usted viene acusando. Es que no puedo creer que, 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 que Rudecindo lo haya estafado a usted. Es algo, es algo que a mí no me entra en la cabeza. Bueno, porque tú eres muy cerrado de mollera, hijo. Es que tú no tienes abierta la cabeza, chico. No la tengo abierta. Claro, ¿tú quieres que yo vaya a buscar una cabilla para que tú veas si te abro la cabeza y te entra eso? Usted cree que usted ha buscado una cabilla. Me va a dar usted un cabillazo a mí. Oye, chico, oye. Dígame, dígamelo. Vamos. Dígamelo. Se siente usted con valor. Oye, haz un zoom melena. Oye, haz un zoom melena. Haz un zoom melena. Secretario, póngale cien pesos de multa por amenaza al juez. No, si eso no es amenaza. No, es amenaza. No, es una advertencia. Póngale cien más por la advertencia. Pero es que, no, 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 y lo digo y lo hago. Póngale cien más por decir que lo hace. ¿Cuánto llevo, chico? Trescientos. Me planto ahí. Ahora lo que yo quiero es... Hala tú, hala tú, a ver. ¿Cómo es que hala tú? Ah, sigo. Póngale diez más. ¿Sigo hablando? No, 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 ya. Oye, ya, la parada grande me han puesto una cosa. Que por el diez me da ganas de reír. Porque la ganas de reír. A ver, la ganas de reír, ¿no? La ganas de reír. Dígame, yo lo que quiero es que usted me explique. Sí. Con lujo de detalle. Fíjese bien, ¿eh? Sí. Con lujos de detalle. ¿Cuál fue la estafa esa que usted dice que le hizo rudecino? Rudecino. Bueno, pues, hablando ya, dándole el mayor lujo posible, que no puede ser un lujo grande, dado a que el estado de la circunstancia monetaria mía... Sí. ...no me da la facilidad esa de poner todo el lujo que yo tengo a la conversación, ¿compránde? Pero hace, hace cuestión de un año, vamos a suponer. Justo. ¿Eh? Un año, doce meses. Doce meses, sí. Vamos a ponerle doce meses. No, vamos a ponerle, no, dígame, exacto. Sí, el año, yo te dije un año, tú dices doce meses, lo mismo me da, un poquito más, un poquito más. Pero si es lo mismo doce meses que un año. No, pero es que el año que digo yo es el año bisnieto, que tiene un día más que... ¿Qué tiene que ver el día más? El año bisnieto. Año bisnieto. Bisnieto es el hijo de tu hijo, ¿no? Ese es el bisnieto. Sí. Le llaman Andorba. ¿Adobe? ¿Eh? ¿Adobe? ¿Eh? ¿Adobe? ¿Adobe es el amigo que anda con uno? No, no, ese es el Andorba. Sí. Es la calle de luz entre Copostela y la de más allá. ¿Cuál es la de más allá? La que está después de la de más para acá, ¿no? Oh, Ray, ¿qué pasó? Que la casa no iba a tener más que dos invitaciones. Sí, dos habitaciones. ¿Tú la viste, la casa? No, pero debe ser así. Y cuando yo le dije que me parecía muy chiquita, rulecindo con un aire de constructor de obra, como si fuera ingeniero, oíste, se paró y me dijo, sí, pero van a ser muy frescas porque las dos van a dar a luz. Ah, sí, ¿qué más? Como él me dijo esto, yo calculé si las dos habitaciones van a dar a luz para dentro de un año. Ya son cuatro habitaciones, suponiendo que ninguna de las dos tuviera jimagua, ¿tú comprendes? Ajá. Y en vista de eso le compré la casa. ¿Al contado? Sí, pero él me engañó porque ya pasó más de un año y la casa sigue con dos habitaciones nada más. Eso no es una estafa, chico. No, hombre, ¿qué va a ser una estafa, compadre? Lo que yo le quise decir fue que las ventanas de las dos habitaciones iban a dar a la calle de luz. No es verdad, rulecindo, tú no me dijiste nada de calle, chico. Tú dijiste que las dos habitaciones iban a dar a luz y eso no fue verdad, chico. Ay, bendito Dios, usted lo quiere más cuadrúpedos, señor juez. Tú ves, eso mismo fue, ahí está, ahí está, oíste, eso mismo me dijo cuando yo fui a reclamar. Por eso no me quedó más remedio que raptar a rulecindo. ¿Qué cosa? ¿Usted raptó a rulecindo? Sí, lo rapté, a un duelo. Lo reté, Tres Patines. Ah, sí, también te dijo cuadrúpedos. ¡No! ¿Y entonces por qué tú lo raptaste? Yo no rapté a nadie, Tres Patines. Le digo que no se dice raptar a un duelo, sino retar a un duelo. Bueno, como sea, pero tú comprenderás que yo no podía quedar con esa ofensa. ¿Y le mandó usted a los padrinos? Sí. No, mejor dicho, le mandé a las madrinas. ¿Cómo las madrinas? Sí, porque yo me puse a buscar padrinos, pero no pude encontrar ninguno a pesar de que Nana Nina me ayudó, ¿no? Y bien que sí, figúrense que yo le hablé hasta al príncipe Leopardo, pero tenía que ensayar a esa hora. Ahí está, y entonces yo pensé, para el caso da lo mismo que le mande a la madrida, y entonces le mandé a Nana Nina y a su prima Ángela Torino. No me diga, ¿usted fue de madrina ese duelo, Nana Nina? ¿Qué señor es que tiene particular de esto? Que no me parece apropiado, esas son cosas de hombres. No, que va, pero usted vive todavía en el siglo pasado. Las mujeres podemos hacer hoy todo lo que hagan los toques. No, tampoco así, hay cosas que no las pueden hacer ustedes. ¿Cuáles son? Muchas. Por ejemplo, ¿puede usted dejarse el bigote? No, pero si vamos a eso. Bueno, bigote no, pero pelen las orejas tiene ya. Si vamos a eso. ¿Qué, dígame? ¿Usted puede criar un muchacho? Sí señora, lo puedo criar con un biberón. Ah, con un biberón. Sí, pero es que usted no puede dejarse el bigote ni con un biberón siquiera. Pero, pero es que usted discute de mala fe. Yo discuto como me da la gana porque para eso soy el juez. En fin, tres patines. Rudecindo le dijo cuadrúpedos. Dijo que me analicen para que ver que lo tengo. Sí, chico. Entonces, yo le mandé a la madrina sirgiéndole que me diera una explicación. Bueno, pero oiga, la explicación se la di. ¿Cómo que me la diste? Sí, porque yo le expliqué lo que era un cuadrúpedo, que usted no lo sabía. Y eso es una explicación aquí en todas partes. Pero lo que tres patines quería era una satisfacción suya. Pues tampoco había motivos para abatirse porque lo de cuadrúpedo se lo dije con mucha satisfacción. Y se lo sigo diciendo. Tú estás oyendo eso, señor. Y todavía insiste. Bueno, no discutan. En resumen, la cuestión es que fueron a un duelo, ¿no es eso? Sí, a un duelo entre caballeros como manda el código del honor, chico. Oh, qué honor y qué código, compadre. Si usted se comportó como un criminal. Yo, el hijo de mamita. Sí, señor. El hijo de mamita. El nieto de abuelita y el tío de sobrinita. Y si su mamita supiera lo que trató usted de hacerme a mí, lo mataba a palo. A mí, pero si ella fue la que me aconsejó que lo hiciera, chico. Ella. Y abuelita también y la tía Jacobita lo mismo, chico. Ay, bendito Dios, doctor. Pido cadena perpetua para toda la familia. All right. No, all right, no. Veremos a ver si puede ser esto. Si hace falta ayuda, le puedo traer un papel con las firmas de todos los socios de los centros regionales. Y yo te puedo traer otro con las firmas de todos los vecinos de la esquina de Texas y de la esquina de Toyo. ¿Qué tiene que ver con esto, la esquina de Toyo y la esquina de Texas? Nada, pero si los vecinos cogen para él todos los centros, yo tengo que confundarme con la esquina, ¿no? Póngale cinco pesos de multa, secretario. Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué pasó en ese duelo? Pues, figúrese usted, mi que estoy agitado, doctor. Sí, sí, pero dígame. Mi querido doctor, que a mí me dijeron que el duelo iba a ser a pistola. Yo agité, salí para la playa del Chivo y ahí estaba a tres patines esperándome con sus madrinas. Él llegó primero. Sí, señor. Yo verdaderamente iba un poco asustado porque un duelo a pistola siempre es grave, ¿no? Y de entrada ya me extrañó bastante verlo a él muy tranquilo, chiflando el puente sobre el río Cuay, como si a él le tuviera sin cuidado el peligro. Claro, porque yo soy un valiente, Rudecindo. ¿Qué cosa? ¿Usted es un valiente? Sí, señor. Oye, yo tengo, óyeme, la sangre tan fría como la nieve que le dan calor al polo, chico. Oye, tú eres un cobarde porque saliste huyendo al segundo disparo que te hice, chico. ¿Pero cómo no iba a salir huyendo, compadre? Usted sabe lo que me hicieron, señor juez. ¿Qué le hicieron, Rudecindo? Pues, figúrese usted que Nananina sacó dos pistolas de una caja, me dio una a mí, le dio la otra a tres patines, me dimos los veinticinco pasos reglamentarios, nos colocamos frente a frente y entonces Nananina dio la señal de fuego. Ah, usted dio la señal de fuego, Nananina. Señor, yo me puse al lado de tres patines y grité, ¡Fuego! ¿Por qué se puso usted al lado de tres patines? Porque allí no había peligro. Claro, ella sabe que yo soy un valiente, que a mi lado estaba segura, chico. ¿Pero cómo rayos no iba a estar segura? ¡Ey, ey, ey! No me eches rayos aquí, Rudecindo. Tengo que echarlo, doctor, hombre. Porque figúrese usted que cuando Nananina dio la voz, tres patines disparó, y yo sentí una bala que me pasaba chiflando la violetera por el lado de una oreja. Pero no le acertó, ¿verdad? No, me pasó rozando. Entonces yo dije, lo mangué, apunté con cuidadito, apreté el gatillo y sabe usted lo que salió del cañón de mi pistola. ¿Qué salió? Un churrito de agua. En eso tres patines disparó otra vez, y yo sentí que la bala me pasaba chiflándole escapulado por la otra oreja. Y como no tenía con qué contestar, doctor, me tuve que mandar a correr antes de que me siguiera disparando. Y ahí le gritaba, no, huya, cobarde, pelea como un hombre. No, acláreme una cosa, tres patines. Seguro que fue usted el que eligió las armas, ¿verdad? Claro que sí, yo no era el ofendido. Sí. Y el ofendido no es el que tiene derecho a elegir las armas. Sí, desde luego. ¿Pero qué armas eligió usted? Un revólver 45 para mí y una pistolita de agua para ruedecito. Tres patines, usted es un criminal. La elección de las armas en ese caso se refiere a elegir entre la espada y la pistola, por ejemplo. Ah, la cosa es entre la espada y la pistola. Claro que sí. No hay problema, nos batimos mañana otra vez, chico. ¿Y qué armas va a elegir usted? Una pistola para mí y una espada para ruedecito. ¡Eh! Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Su manera de batirse es un truco descarado que no puede consentirse ni en Cuba ni en ningún lado. Y como esa es una broma que me parece pesada, vaya a batirse a la loma con el cubo y la frazada. Estás en sintonía en Boricuara y Fravio. Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo, gastando un chorro de pesos en médico y en medicina. Pues tengo para usted una buena noticia, doctor. Le conseguí una quinta donde están dispuestos a admitirlo a usted como socio. ¿De veras? Sí, señor. Que usted le advirtió todo lo que yo tenía, ¿verdad? ¿Cómo no? Le dije que padecía del hígado, del estómago, del vaso, del bodeno, de reuma, de colitis, en fin, de todo. Y a pesar de eso me admiten como socio. Sí, señor. Con derecho a médico y botica. Con derecho a todo. Lo único malo es una cosa. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que en esa quinta la cuota es de tres pesos al mes. Y eso no es poco más o menos lo que se paga en todas. Sí, pero es que usted en lugar de tres pesos al mes quieren cobrarle 350. Póngase 350 pesos de multa para que no me vuelva a dar noticias tan buenas como esa. Pero, señor juez, ¿qué culpa tengo yo de que si le cobren menos deje usted pérdida? Es pérdida ni que nada. Póngase lo que le he dicho y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer usted. Está bien, señor juez. Tenemos que hoy es un criado que viene acusado de hurto. ¿Y a quién hurtó ese criado? Al caballero de la casa. Pues llámenlo complicado en ese caballericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver quién es el hurtado. Servidor de usted, doctor. ¿Y qué le ha sucedido a usted, Rudecindo? Pues nada, doctor, que el sinvergüenza de Tres Patines cometió un hurto en mi casa a vulgo domicilio. Abusando la confianza que había demostrado en él. ¿En el domicilio? No, en el sinvergüenza. No me digas eso, Rudecindo. Que tú sabes que yo a ti te llevo, chico. ¿Que usted me lleva? Bueno, usted quiere decir que me lleva todo lo que pueda, ¿no? No, no, chico. Te quiero decir que yo soy tu amigo, que te llevo. Y mira, a Nananina la llevo también. No, no, a mí no me lleve. Déjeme donde estoy, que ya una vez me llevó y me dio muy mal resultado. ¡Más nunca me llevo en un hurto! Pero tú has visto que desagradecida es la gente esta, chico. ¿Tiene motivo para hacer los Tres Patines? No, chico, tú no puedes decir eso, chico. ¿Cómo que no puedo decirlo? ¿Por qué no puedo decirlo? Hombre, porque no hay... Cuando ella lo dice, cuando ella lo dice es porque tiene motivo. Y vamos a ver, usted es el criado, ¿no? Sí, sí, pero no lo diga así, criado así, como si se tratara de un criado cualquiera. Porque yo, yo ha sido criado en casa de familia, óyeme, muy acrobática. No, aristocrática. Aristocrática no hay que hacer maromas. No, ese es el acrobático. Ah, bueno. ¿Trabajó usted con algún marqueso, con algún duque? No, pero trabajé con un conde. ¿Con un conde? Sí, con un condenado a 30 días por hurto. Trabajábamos por ahí de casa en casa. Trabajábamos. ¿Tú y yo con nosotros? No, señor, que se dice así. Pero dejé la colocación porque no me gustaba, chico. ¿Por qué no le gustaba? Hombre, había que correr mucho, chico. ¿Y eso qué labor era la que hacían ustedes? Bueno, no te lo puedo decir porque era una labor secreta. ¿Cómo una labor secreta? Sí, cada vez que hacíamos una labor, no caía atrás la secreta, chico. Ah, damo. ¿Y dejó usted esa colocación, maravilla? Sí, dejé esa colocación, entonces me coloqué de ayuda de cámara. ¿Con otro conde? No, con un fotógrafo. ¿Y ese fotógrafo tenía ayuda de cámara? Sí, porque cuando él iba a sacar una fotografía yo le ayudaba a cargar la cámara, de manera que era su ayuda de cámara. Bueno, bueno. ¿Y esa colocación por qué la dejó? Porque yo no sé lo que pasó, que un día se perdió la cámara. Y el fotógrafo, óyeme, no hacía más que preguntarme a mí, ¿dónde está la cámara, Clepatine? ¿Dónde está la cámara? Yo le contestaba, compadre, ¿dónde va a estar el Capitolio? No me diga, usted le contestaba que en el Capitolio. Sí, pero él me decía, no, no, yo no digo esa cámara, yo digo la otra. Porque él estaba empeñado en que yo tenía que saberla. Ah, él estaba empeñado. Sí, no, y ella también. ¿Quién era ella? Ella, la cámara, chico. ¿Qué me cuenta? La cámara estaba empeñada. Sí, porque lo que pasó fue que yo... Espérate, viejo, óyeme. La cámara, yo no sé dónde estaba, chico. Se perdió, entonces. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen que esperar en la casa de empeño antes de vender la cosa? Bueno, yo creo que son seis meses. ¿Seis meses? Ah, se perdió. ¿Por qué? Porque de eso ya hace más de un año. Y a pesar de eso... No se pagaban la gaveta ni nada. ¿Qué gaveta? Gabela. La gabela. La gabela. Y a pesar de eso, usted no sabía dónde estaba la cámara. No, chico, no tenía ni la menor idea, chico. No, no se lo imaginaba. Usted eso de la casa de empeño lo dice por decirlo, ¿verdad? Sí, una cosa... La cosa es que le viene a la idea... Cálculo que uno... Sí. Que puede ser que... Que pudiera ser que incurriera, pudiera ser que no incurriera. Sí, que el mismo fotógrafo la llevó y se le olvidó que la había llevado. Sí, sí. ¿De qué se ríe? No sé, no sé. Te veo aquí risueñoso y... Sí. ¿Y qué hizo el fotógrafo? El fotógrafo, chico, me... Así, así, de primera... No, no. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Muy decente, muy decente. Me habló en un tono, chico, que me dio hasta sentimientos. Sí. Me agarró por la solapa y me dijo... Oye, pero... Te me vas ahora mismo de aquí, chico. Y entonces, pues, yo me coloqué en un hotel, ¿tú sabes? ¿De criado? No, de ayudante de detectives. ¡No! Sí, sí. ¿Sí? Ah. Vamos, así que ese hotel tenía un detective particular. Sí, chico, mejor dicho, era un detective particular, pero ahora es un detective privado. ¿Y eso no es lo mismo? Bueno, parece que sí, pero tú puedes creer que no es igual. ¿Por qué? Porque resulta ser que... No, 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 te imagino, no. ¿Eh? Nada de resulta. ¿Cómo que nada de resulta? No, señor, cuando se dirija a mí, nunca diga arre. ¿Y qué digo entonces, señor? No, señor, tampoco. Diga resulta, que es lo correcto. ¿Cómo, cómo? Resulta. ¿Resulta no es un ingenio que hay ahí cerca del Sábado La Grande? Sí, resulta es un central, pero a resulta no es ni un cachimbo siquiera. ¿Qué es eso? De manera que hable bien o le pongo una multa. ¿A quién? A usted. Ah, bueno, yo creí que era a mí, ¿sí? Sí, a usted mismo es. Por eso lo creí yo, porque era a mí, si no, no lo hubiera creído. Bueno, Tres Patines, ¿qué iba usted a decir? Bueno, que yo me coloqué como ayudante en un hotel, ayudante de ese, ¿cómo te dices, ¿no? Como, no, perece, perece. Como un ayudante, ¿como ayudante qué? De detective. Ah, es lo que usted me tiene que decir. Como un ayudante de detective. Sí. Un pichón de detective. Sí. Una cosa de... Pichón de detective. Sí. Con 200 pesos a mes de sueldo. ¡No! Sí. ¿200? No, 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 me vendí. 100 pesos quincenales. Me vendí yo mismo, figúrate, me vendí carísimo. Así que usted ganaba... ¿100 pesos quincenales? No, cada semana, 50 pesos. Es lo mismo. ¿100 quincenales, 50 semanales? Sí. ¿200 al mes? 200, sí. Ajá. Sí, una cosa así. ¿Y ropa limpia ni nada? No, no, la ropa yo mismo la... Así que eran 200 pesos al mes seco. Secos, sí. No, la comida, la almuerza, la comida. Ah, comida. Desayuno, cena a las 10 de la noche, otra cena a las 4 de la mañana. Sí. ¿Y qué más? La de las 4 de la mañana esa me la metía por mi cuenta, en la nevera. Bueno, ¿y para qué era? Para vigilar. Para vigilar a los que no robaran a los huéspedes, tú sabes. Sí. Pero un día, el jefe de los detectives me dejó en su lugar. Y parece que yo tuve un pequeño descuido, porque robaron esa noche, chico, en todos los cuartos. No me digas. Javier Marietta. ¿En todos los cuartos? Sí, chico, y en la caja, chico, y en la puerta, además. ¿En la puerta? ¿Pero qué robaron en la puerta? Se llevaron el anuncio lumínico, chico. No. Se lo llevaron, sí. ¿Y cuánto dinero se llevaron de la caja del hotel? Todo el que había, chico. Dejaron vacías las dos cajas, chico. ¿Cómo las dos cajas? Sí, a menudo le echaron agua para que no suene la peseta. Óyeme, una cosa terrible. Y la caja de caudales y la caja de la escalera se llevaron, chico. ¿También se llevaron la escalera? Sí, chico. No, la escalera la dejaron. Lo que se llevaron fue el elevador, chico. ¿El elevador también? Lo sacaron por el techo, muchachos. Oye, por eso te digo que el hombre ese era detective particular, pero ahora es detective privado. ¿Privado de qué? Privado de sueldo, porque no le han vuelto a pagar más nunca. Vamos, ¿y no sería usted mismo el que robó en todos esos cuartos? No, chico, no. La inocencia mía quedó demostrada, porque al otro día detuvieron a los ladrones y los metieron a todos en la cárcel, chico. ¿Y se recuperó los robados? Todo. Sí, todo, sí, todo. Hasta el anuncio lumínico. Lo único que no apareció más nunca fue el elevador. ¿Y eso? No sé, para mí que uno de los detenidos, cuando vio que lo iban a prender, se tragó el elevador para que no se lo encontraran encima. Venga, Cá, usted... ¿Por qué no había sido apuntado desde el minuto y ya sabía trabajar? Bueno, venga, Cá, usted lo votaron del hotel, ¿no es así? Sí, me votaron, chico. Y en vista de eso le cayó usted a Rudecindo para que lo colocara de criado en su casa, ¿verdad? ¿Qué va, chico? ¿Pero qué va uno a hacer cuando se ve la puerta que se le cierra, verdad, chico? Bueno, pero es que en ese hotel no le cerraron a usted las puertas, en ese hotel se las abrieron. Se las abrieron a los huéspedes, señora, pero a mí me las cerraron porque no me quieren venir por la cuadra del hotel siquiera, chico. Y usted colocó a tres patines, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, doctor, lo coloqué en mi casa de sirvientes. Y la verdad es que desde el primer momento, doctor, me resultó una calamidad. ¿Calamidad por qué, chico? Yo no limpiaba bien la casa. ¿Qué iba usted a limpiar, hombre? Si el otro día estuve yo de distinta allí y el piano tenía dos dedos de polvo. Exactamente, hombre. Y a pesar de que yo le dije que le hiciera una buena limpieza al piano, lo mismo como si nada, doctor. Porque él no hizo ninguno. ¿Cómo que no hice caso ninguno? No, pero si yo le hice una limpieza, pues mirá a ver ese piano, chico. ¿Qué limpieza fue la que le hizo usted? Le pasé un pollo prieto por arriba en la tecla. ¿Qué dice? ¿Usted cree que esa es una manera de limpiar un piano? Bueno, le dejen el piano ya. Explíqueme, Rudecindo, ¿qué robo fue el que le hizo tres patines? Pues verá usted, doctor. Como le decía, tres patines estaban colocados en mi casa de criados de mano. No me rebajes la categoría, Rudecindo, que yo era mayordomo. ¿El mayordomo? ¿El mayor sinvergüenza que yo podía haber metido en mi casa? Protesto, señor. Ya van dos veces que Rudecindo me dice sinvergüenza. Yo no puedo tolerar que me ofenda de ese modo. Orray, aceptada la protesta. Retira eso, Rudecindo. Está bien, doctor. Retíralo de sinvergüenza. ¿Qué dijiste? Que nada, que retíralo de sinvergüenza. ¿Y eso? ¿Los sinvergüenzas también tiran retiro ese? No, señor. Digo que borro el calificativo de sinvergüenza. Ah, vamos. Y lo sustituyo por el de bandolero. Tú ve, ya eso es otra cosa. No, chico. Oye, me sigo protestando yo, señor. Lo siento, Tres Patines, pero ahora no puedo hacer nada. Lo de bandolero es legal. ¿Cómo que es legal? Sí, señor. El código lo autoriza. El código no autoriza eso. Bueno, pues si no lo autoriza, el código lo autorizo yo. ¿Le pasa algo? No, nada, no. Si lo autoriza tú no hay problema porque, hombre, tú y yo somos amigos. No, señor. Usted y yo no podemos ser amigos. ¿Por qué no? Porque yo no soy amigo de toda clase de gente. No importa, yo sí. ¡Diez pesos de multa! Sigue usted rodeciendo. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Pues nada, doctor, que como le dije anteriormente, yo tenía al bandolero ese colocado en mi casa de creado de mano. Y da la casualidad, ilustre y benevolente magistrado, de que a él cumplió 52 años. ¿De casado? No, señor, de edad. Ah, bueno, despensa. ¿Y qué? Bueno, porque con tan fausto motivo, Nananina me hizo un obsequio que yo verduremente se lo agradecí muchísimo porque no es el valor, señor juez. Es el gesto. Sí, comprendo. De manera que usted le hizo un obsequio a Rudecindo, Nananina. Sí, señor. Yo le mandé una bandeja de dulce, una botella de vino y una caja de tabaco. Muy bien. Una pasta de tamarillo. Ya yo le avisaré cuando sea mi santo para que me mande otro obsequio a mí, señor. Como no, con muchísimo gusto. Y el cumpleaños mío es el 19 de marzo, usted sabe, que es San José. ¿Y a mí qué me importa cuándo es el suyo? ¿Usted se figura que yo le voy a regalar a usted? Ah, no, no. Pues con que al juez sí y a mí no. Claro que sí, porque el juez es un caballero. ¿Y yo soy una señora o qué es lo que pasa? Usted es un sinvergüenza lo que es usted. Otra vez, protesto de eso. Lo siento, pero no acepto más protesto. Y acá de Rudecindo, ¿qué le hizo a Tres Patines? Pues verá usted, doctor, que cuando Nananina me mandó ese obsequio y yo guardé los dulces, el vino y los tabacos en el aparador, y me fui para el establecimiento. Pero cuando volví por la noche, todo lo que me había mandado Nananina había desaparecido. ¿Cómo que había desaparecido? Sí, señor. Tres Patines se comió los dulces, se bebió el vino y se fumó los tabacos. ¿Usted cree que eso está bien hecho, doctor? ¿Y qué tú querías, chico, que hiciera entonces? ¿Que me comiera los tabacos, que me bebiera los dulces y que me fumara el vino? No, señor. Que lo dejara todo donde estaba, porque lo que hizo usted constituye un delito de hurto con abuso de confianza. ¿No es así, doctor? Y bien que sí. Estás en sintonía en Boricuara y Trario. Bueno, yo tuve una equivocación ahí, esa es la verdad, comprender que lo confieso. Pero la culpa de todo la tuvo Nananina. ¿Yo? Sí, señora, usted. ¿Usted no me llamó por teléfono a eso de las cinco y media para darme un recado? Sí. Ah, mire, a ver. Mire, a ver, ¿qué, chico? Lo único que yo hice fue darles un recado para rudecindo de parte de mi primavera, que había quedado en regalarle un pomo de perfume. Bueno, sí, pero después que yo leí entera la nota que usted me editó por teléfono, yo me di cuenta de eso. Pero como dicen en las novelas, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde, porque, compadre, si era a las cinco y media nada más. Sí, no, hijo, lo que yo quiero decir es que la novela es una cosa que... Yo leí una novela una vez muy bonita, que en el epígalo de la novela, al cerrar, antes de... No, 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 nada de novela. Que se calle. ¿Qué recado fue el que usted le dio a Nananina? Nada, señor juez, que mi prima beba había quedado en mandarle a rudecindo de regalo un pomo de perfume. Y yo le dicté una nota a tres patines por teléfono para que rudecindo supiera que mi prima se lo mandaría al día siguiente. ¿Y qué tiene que ver eso con que usted se comiera los dulces tres patines? Bueno, mucho, señor juez, porque lo que pasó fue que Nananina llamó por teléfono y me preguntó, ¿está rudecindo? Yo le contesté, no, señora. Entonces ella me dijo, coja papel y lápiz que le voy a dictar una nota para él. No fue así, señora. Pero eso sí es verdad. Bueno, yo cogí el papel y el lápiz y le dije, ya. Entonces ella en principio, dice, de parte de Nananina, coma. Yo le pregunté, ¿usted dijo coma, señora? Y ella me insistió, sí, sí, coma, coma. Como ella insistía en que comiera, le fajé a los dulces que estaban en el aparador. ¿Se comió usted los dulces? Claro. Después de eso volví para el teléfono. Le dije que siguiera y ella siguió diciendo, de parte de Nananina, que dice beba. Yo le aclaré bien claro. Usted dijo beba. Y ella insistió, sí, beba, beba. Como ella insistía tanto, yo fui hasta el aparador y me bebí el vino. Ay, bendito Dios. Usted oyó eso, doctor. Sí, cómo no. ¿Y qué más? Tres patines. Pues nada, que vuelvo al teléfono otra vez y me dice Nananina, que dice beba que mañana le mandará el perfume. Yo le pregunté, ¿el perfume cuánto? Y ella me dijo, fume, fume. Y como me dijo fume, que fumara, pues yo fui al aparador y me fumé los tabacos. No me diga, los tabacos también. Sí, pero después que me los fumé todos, leí la nota entera y me di cuenta de lo que decías. Sí, pero ya era, como dice la novela, demasiado tarde. Vaya. Y la cosa no tenía remedio. ¿Y usted cree que yo voy a aceptar esa disculpa? ¿Por qué tú no la vas a aceptar, chico? ¿Por qué va a ser? Yo tengo cara de bobo. Bueno, chico, así de frente no tanto. Ponte de perfil. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted se llenó la panza y se dio gusto bebiendo, pero estaba cometiendo un abuso de confianza. Y como eso se ha aprobado y usted el delito no oculta, pague 100 pesos de multa y pase un mes encerrado. Estás en sintonía en Boricuaraifradio. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Campana. Hoy me siento panetela. De manera que vamos a ver si acabamos pronto, que esta noche me voy de rumba. No me digas, ¿se va usted de rumba? Sí, tengo un carrito ahí que es algo serio. Ah, oígame, joven. Un pollito. No tiene más que 46 años. ¿Y una mujer de 46 años le llama usted pollito todavía? Claro que sí. ¿Qué número es gallina en la bola? 54. Entonces hasta los 53 sigue siendo un pollito. Ah, bueno. ¿Y es bonita? No, es bonita, elegante, culta, inteligente y muy simpática. No tiene más que un defecto. ¿Cuál? Que está empeñada en que le tengo que regalar un automóvil. ¿Y se lo piensa regalar usted? No, porque no quiero empeñarme yo. Prefiero que siga empeñada ella. Ah, muy bien, muy bien. Entonces hoy se nos va de rumba. Sí, la voy a llevar a un cabaret, aprovechando que hoy tengo 10 pesos en el bolsillo. Oh, 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 y con 10 pesos en el bolsillo se va a meter usted un cabaret. Eso no le alcanza para nada, señor juez. Necesita 30 pesos por lo menos. 30. Claro que sí. Y yo que no tengo más que diga. Bueno, menos mal que eso se arregla pronto. Ah, sí, ¿no? Cómo no, póngase 20 pesos de multa y démelo acá. Oh, pero oígame, señor juez. No, escútenme. Estoy apurado y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy son dos estafas. ¿Cuáles son esas dos estafas? Una, la de 20 pesos que me acaba usted de hacer a mí. Esa no se cuenta, dígame, ¿cuál es la otra? Bueno, la otra consiste en un tipo que vendió un caballo de carrera diciendo que era una cosa magnífica. Y ahora resulta que el caballo no sirve. ¿Cuánto cobró por ese caballo? 200 pesos. Pues llámenlo complicado en ese caballicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Qué fuerte! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver otra vez acusado Tres Patines. Sí, chico, pero óyeme injustamente. Mira si la inocencia mía está clara hoy. Que ibas a traer a mi abogado y no lo trajiste. No lo traje Tres Patines. Ah, tú no trajiste abogado tampoco. Yo no tengo que traer abogado. ¿No? Porque a mí no me acusa nadie. ¿Y entonces por qué dices que no lo trajiste? Yo no dije eso. Lo que le dije es que no se dije trají, sino traje. No, chico. Traje un saco y un pantalón. Eso es traje de ponerse. ¿Qué le puede regar el chaleco? ¿Eh? Eso es traje de ponerse. Pero en el idioma español hay también el traje del verbo traer. Ah, entonces el idioma español tiene dos trajes. Sí, señor. Está mejor que yo que no tenga nada más que uno. Eso no se lo discuto. Pero acláreme una cosa. ¿Usted tiene algún abogado? Bueno, chico, tengo uno, pero no es mío. Tú sabes, es de alquilar. ¿Cómo de alquilar? Sí, cada vez que me defiende me cobra 40 kilos por la carrera. ¿Por qué carrera? Hombre, por la carrera de abogado, que para eso tuvo que estudiarla, chico. Bueno, muy bien, pero no lo trajo, ¿verdad? No, no hace falta, porque hoy ya te digo que la inocencia mía está clarísima. Pero cómo va a estar clarísima, compadre, si el caballo que usted me ha vendido a mí es una estafa con cuatro patas y un rabo. Ah, pero usted la ha estafada, nananina. Sí, señor, yo misma. Óigame, yo soy testigo de eso, doctor. Nananina ha sido víctima de la estafa más espantosa que hijos humanos vieron. ¿Será que ojos humanos vieron? ¿Y qué dije yo, doctor? Usted dijo hijos. ¿Y los hijos no tienen ojos? Sí, señor. ¿Entonces qué es lo que tú te traes? No me traigo nada. Lo que le estoy explicando a usted es que la frase no es que hijos humanos vieron, sino que ojos humanos vieron. Claro que sí, chico, hijos humanos no son más que los hijos que nacen en la cueva del humo, ¿verdad, chico? ¿Cómo en la cueva del humo? Claro, chico, humano no viene de humo, te lo está diciendo la frase. No, señor, no, 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 humano viene de humanidad. ¿Y de dónde viene la humanidad? La humanidad viene de Adán. ¿Y de dónde viene Adán? Bueno, eso no lo sé porque yo solo estoy fuerte en historia de España y Adán no era español. Bueno, ya aclararon eso. ¿No era español Adán, no? No, señor, Adán no era español. ¿Ya ustedes aclararon eso bien? Sí, señor. ¿Cinco pesos de multa cada uno? Muchas gracias. De nada. A ver, nananina, ¿cuánto le estafaron a usted? Doscientos caballos, señor juez. ¿Quién se los estafó? Tres patines. Oye, no, oye, pero ¿cómo va a ser usted ahora a decir que yo le estafé doscientos caballos si no le vendí nada más que uno? Porque lo que usted me estafó fueron doscientos pesos y yo digo doscientos caballos, ¿no? ¿Pues por qué tiene que decir que fueron doscientos caballos? ¿No hay una contradicción ahí, señor juez? No hay contradicción. Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien. No la hay. No la hay. Lo único que hay es un poco de vulgaridad en el lenguaje. Pero en el lenguaje vulgar de la gente de la calle, un peso es lo mismo que un caballo. Sí, no, 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 ¿qué va? Un peso no es lo mismo que un caballo. ¿Cómo que no? No, chico, ¿tú quieres convencerte? A ver, ¿cómo? Fácil. ¿Pero eso por qué, doctor? Porque esa comparación es ofensiva. ¿Para el potrero? No, señor, para el juzgado. Y veinte pesos más por esa pregunta. Qué va, yo no puedo seguir sosteniendo esta vida, ¿no? ¿Cómo que no puede? No, no, señor, no. Este es un juzgado para rico, doctor. Pues cállese entonces, señor. Muchísimas gracias, doctor. Mira acá, Tres Patites. Es pregunta que si esto es un potrero porque tú tienes ganas de comer ya barrolecinos. ¿Cómo usted va a decir eso? Voy a dar a usted un pontapié. Cállese la boca. No me mire así, ¿eh? No, no te miro bien. Yo no lo veo de aquí a allí. No lo ve, ¿no? Pues cómprese. Tengo voz focales. Pues cómprese, espejuelo. Tengo voz focales. Voz focales, voz focales. Óigame, Tres Patites. Venga acá, ¿por qué ese amor a los animales? ¿Usted ha sido yoki alguna vez? Yo he sido yoki, chico, de caballo de carrera, chico. Ah, sí. Yo he corrido en un montón de antropófagos. ¿Cómo de antropófagos? A donde se corre el caballo, chico. Hipódromo. No, eso es la gente que come gente. No, la gente que come gente es el antropófago. Sí, yo he corrido en el antropófago. En los hipógramos esos. Hipógramos, no, hipódromo. Sí, ha corrido yo caballo. ¿Qué ha corrido en el hipódromo? ¿Cómo no? ¿Ya ha ganado alguna carrera? ¿Que sí qué? Que sí ha ganado. ¿Cómo no? Yo he ganado y he perdido, la verdad es que así. ¿Cuántas carreras tiene usted? No sé, nunca me han dado premio porque el caballo siempre ha llegado a la meta solo. ¿Cómo solo? Sí, chico, yo me he caído siempre, me he tumbado al caballo. No sé qué rayos es lo que me ha pasado. ¿Usted ha corrido en carrera de obstáculos? ¿En carrera qué? ¿En obstáculos? No, no, que no sé, que no sé. ¿En carrera? No, este no estoy ya. Eso lo hay, lo hay. Sí, lo hay. Sí. Entonces usted no conoce de carrera. ¿Cómo no, chico? Carrera de... Entonces usted ha corrido recto, ¿eh? Sí, chico. ¿Y pista fangosa? ¿Eh? Pista fangosa. No, te la tomé que era agarrar, chico. ¿Agarralo por qué, señor? Eso no lo va a decir. ¿Cómo no lo va a ver cuando llueve la pista mojada? Ah, sí, yo corrí yo con la... Pero nunca ha llegado a la meta. Sí. ¿Ha llegado a la meta usted alguna vez? El caballo primero y atrás yo con la montura. ¿Usted con la montura cargada? Sí, porque yo no sé qué rayos le pasan los caballos que yo corro, que parece que, oye, me los fustigo tanto que le revienta la cinta, chico. Y el caballo llega por lo regular primero que todos los demás, y atrás entro corriendo yo con la montura al hombro, chico. No me digas. ¿Este ha corrido mucho? Siempre le ponen una corona de flores a caballo y otra me le enganchan en el pecueto a mí. No me digas. Ha corrido mucho siempre ese. Pero ahí adelante, adelante de la policía, ¿de dónde ha corrido usted? Sí. Por malecón, como va usted en Sansa, recorriendo. Ha corrido mucho. Sí, yo lo sé. Esto es lo que... Yo lo sé, porque, figuras, las veces que él viene aquí, 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 yo lo sé. ¿Diente fijo? Sí. A ver, Tres Patines. Por lo visto, usted se dedica ahora, además de haber corrido caballo ese, usted se dedica ahora a la venta de caballos. Bueno, sí, chico, hay que ganarse la vida honradamente, ¿no? Honradamente. ¿Honradamente de qué, hombre? ¿Usted le llama honradamente a una sardina de lata diciéndome que era un caballo de carrera lo que usted me ha vendido? No, 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 nada de sardina, que ese es un caballo, óyeme, que está consciente. El animal está consciente, bellísima. ¿Consciente? No tiene nada más que hueso lo que tiene. Esto no tiene que ver, señora, el hecho de que ese cuadrúpedo hípico posea un perfil anatómico de caracteres esqueléticos... No. ...no es óbice para que se trate de un equino dotado de condiciones estéticas. No. Porque un solípedo puede estar escuálido sin que ello le rete un ápice de belleza a su faz, ni le disminuya una molécula de armonía a su figura. Repítame eso, hágame el favor, repítame eso. ¿Repítame qué? ¿Repítame qué? Eso me lo enseñó el abogado mío, pero me dijo, no lo repita porque te revienta. Óyeme, eso es la verdad. Bueno, a mí no me importa lo que le enseñó usted a su abogado. Lo que yo sé es que a mí me estafó usted 200 pesos y yo pido justicia porque voy a acabar con este juzgado. Ya yo estoy tan bien molesta. Ay, ay, esto se está poniendo mal. Yo no pido justicia, doctor. Yo no me conformo con eso y pido venganza. Bueno, silencio, Rudecindo. Silencio no, venganza. Yo estoy pidiendo que usted se calle. Yo no, yo estoy pidiendo venganza. Cállese la boca. Me callo la boca, pero pido venganza. ¿Va usted a seguir, Rudecindo? No, señor, me voy a quedar aquí pidiendo venganza. 100 pesos de multa. ¿Quiere pedir más venganza? No, deje, yo pedí bastante. Ah, bueno. Y a ver usted, nena, nena, ¿qué pasó con ese caballo? Pues que Tres Patines, señor juez, me dijo que tenía un negocio muy bueno para mí, un caballo de carrera y que me lo daba en 200 pesos nada más. Y usted lo compró sin verlo primero. Sí, porque Tres Patines me dijo que había que cerrar el negocio enseguida antes que lo comprara otro. Y yo pensé que un caballo de carrera en 200 pesos siempre me salía muy barato. Claro que sí, caballero. Si eso es un regalo, si tú te pones a analizar, es un regalo. No analice nada, que eso es lo que es una estafa. Porque al día siguiente se me apareció usted con una clase de penco que le zumba al güiro. Y no vale ni 40 kilos siquiera el penco este. Hágame, por favor, lo que es el desconocimiento. ¿Usted le va a llamar peco a un caballo que es una preciosidad, señora? ¿Preciosidad de qué hombre? Si es un jamelgo indecente. ¿Un jamelgo indecente? Sí, hombre. Secretario, póngamele una multa allá, Rulecindo. No ponga nada, secretario. Sí, puede ser. ¿Quién le ha dado permiso a usted para mandar a poner multa? ¿Que se trata de un caso de justicia, señor juez? ¿Usted no oye lo que está diciendo Rulecindo de ese pobre caballo? Sí, señor, lo he oído perfectamente. ¿Y tú vas a consentir que insulten así a un semejante, chico? ¿A un semejante de quién, Tres Patines? Hombre, semejante de los otros caballos. Ah, vamos, usted se refería a los otros caballos, ¿verdad? Hombre, sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Y por qué dice así y así? ¿No lo dice rápido? No, porque parece que no te la llevaste primero para que te la lleve después. ¿Ah, sí? Yo creí que usted se estaba refiriendo a mí. No, hijo, no. ¿Ah, no? No, no, a los otros caballos. Ah, sí, y la dijo así para que yo me la llevara. Sí, claro. Bueno, para usted se va a llevar 100 pesos de multa. Pero oye, me diga. No oigo nada. ¿No te parece muy bravo? No, es bravo, pero es así. Dígame usted, nananina, ¿qué le sucede a ese caballo? En primer lugar, señor juez, que es un caballo viejísimo. ¿Qué viejísimo de qué, señora? Pero si ese caballo es un pollo. ¿Qué va a ser un pollito, hombre? ¿Qué va a ser, compadre? Si tiene más años que tú, tan camen. ¿Y tú cómo lo sabes, Rolecindo? El caballo te lo dijo a ti y tú a ti. No, hijo, no. Pero la edad de los caballos se conoce en los dientes. ¿Y entonces por qué sabe que es viejísimo si ese caballo no tiene dientes? ¿Eh? ¿No tiene dientes? No, señor. Mire si será viejo, que se le han caído todos los dientes. Nada que se le han caído. Ese, ese, ese caballo, oígame, usted no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo que no sé lo que estoy diciendo? No, señora, lo que pasa precisamente es que ese caballo es tan jovencito que todavía no le han salido los dientes, chico. Ah, vamos, no le han salido aún. Claro que no, chico, si todavía está en la, en la dentrificación, chico. ¿Cómo la dentrificación? En la dentrificación. En la dentrificación. En la dentrificación. En la dentición. Sí, en la distinción del caballo. No, distinción, no, dentición. Dentición, sí. ¿Pero cómo va a decir usted que aún no pasó la dentición? Si ya tiene todas las muelas. ¿Seguro? Sí, señor, segurísimo estoy que se le he visto. Ah, no, entonces el que no pasó la dentrificación todavía fue el otro caballo que yo vendí, otro. Ah, entonces, a ese, ¿por qué le faltan los dientes? Bueno, chico, eso fue porque una vez, en una carrera, que yo precisamente corrí la misma clavida de hipógrama. Ajá. Ese caballo parece que trompezó, ¿tú sabes? Sí. Cayó de narices y perdió todos los dientes de arriba. Los dientes de arriba los perdió a consecuencia de una caída. De una caída, sí. ¿Y cómo perdió los de abajo? Los de abajo, bueno, los de abajo los perdió creo que jugando al siló, ¿no? ¿Cómo jugando al siló? Sí, se puso a jugar al siló con otro caballo, se formó a la discusión, vino la bronca, el otro caballo levantó por la pata delantera, le colocó una pata en los dientes de abajo. Le dio una cos, le dio una cos. ¿Eh? Le dio una cos. Sí, con una col. Le dio una cos. Una cos, sí. Sí, pero el caballo, tú sabes, es jovencito. Después se mandó a hacer un par de dentaduras potizas. Sí. Pero él apuraba por la mañana, parece que se la ponía al revés. Y ya entonces no comía la hierba. En vez de comerse la hierba, lo que se comía era el tronco de la mata. Mira qué bobería es. ¿Seguro? ¿Qué edad tiene? El caballo tenderá ahora a lo más 24 años. Y a eso le llama usted ser jovencito. Cómo no, chico. ¿Cuántos años tienes tú? 49. Mira, a ver, ese caballo puede ser hijo tuyo, chico. ¿Cómo va a ser hijo mío un caballo, Tres Patines? Bueno, yo no digo que lo sea. Yo digo que puede serlo por la cantidad de años que tiene él. Además, la edad de un caballo no puede compararse con la de una persona. Porque los caballos envejecen más pronto. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú has sido caballo alguna vez? Pero eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. En fin, nananina, Tres Patines la engañó en la venta de ese caballo, ¿verdad? Sí, señor, porque me dijo que era un caballo de pura raza. ¿Por qué es cierto, señora? ¿Qué cosa? ¿Ese caballo es de pura raza? De pura raza caballar. Pero oiga, de esa raza son todos los caballos, compadre. Usted procedió con dolo, porque ese caballo está todo derrengado, compadre. No, lo decido, lo que está es un poco... ¿Qué va a estar arrendado de acá, chico? Derrengado, hágame el favor. Es un poco delicado ese caballo, pero nada más delicado. Pero usted me dijo a mí que ese caballo tenía mucho brío. ¿Quién le dijo? Usted entendió mal. Yo no dije mucho brío. ¿Y qué me dijo entonces? Mucho frío. ¿Frío? Sí, le dije que en invierno hay que envolverlo con una frazada, porque si tiembla se le desaman los huesos y luego es un lío colocarlo otra vez en su sitio. ¿Y por ese caballo pagó usted 200 pesos, Nananina? Sí, señor, pues. Pero tenga usted en cuenta que Tres Patines me dijo que era un caballo de carreras. ¿Por qué es verdad que era de carreras, señora? ¿Seguro? ¿En qué hipódromo corrió? ¿Qué hipódromo de qué, chico? Oh, en ninguno. ¿Y era de carreras? Sí, señor. Era de Aniceto Carrera, un carbonero amigo mío. Entonces usted le vendió a Nananina el caballo de un carbonero diciéndole que era de pura raza. Sí, no era de pura raza. ¿Cómo va a ser de pura raza, Tres Patines? ¿De quién es hijo ese caballo? Hombre, qué pregunta, chico. Hombre, de su padre. Hombre, claro, no va a ser hijo de su tío. Pero los caballos de raza tienen una genealogía. Son hijos de caballos famosos. Sí. ¿Usted sabe quiénes fueron los padres de ese caballo? ¿Cómo no lo voy a saber, chico? ¿Quiénes fueron? Asómbrate. ¿Quién? Un caballo y una yegua. Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Es cosa ya conocida desde mucho tiempo atrás que usted se pasa la vida estafando a los demás. Y como yo no tolero esas estafas ni en broma o devuelve ese dinero, va usted para la loma. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Mal, mal. Parece que el reuma quiere empezar a darme guerra otra vez. ¿Por qué? Porque hoy amanecí con una pila de dolores en los huesos. No, señor juez, no. Permítame decirle que nadie puede tener una pila de dolores. ¿Por qué? Porque pila y dolores son dos calles que no hacen esquina. ¿Y qué tiene que ver eso con el reuma? ¿No tiene nada que ver? Claro que no. ¿Entonces me pongo un peso de multa? Sí, señor. Pues no hay problema, ya está puesto. ¿Y ahora querrá usted saber cuál es el caso que tenemos hoy? Desde luego que sí. Pues lo que tenemos hoy es un robo. ¿De cuánto? De 10 pesos. ¿Y dónde se cometió el robo ese de 10 pesos? En un cabaret. Pues llámelo complicado en ese cabareticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nanantina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Según me dijo el secretario, lo que tenemos hoy es un robo de 10 pesos. ¿No es así? Sí, señor. ¿Y quién fue la víctima de ese robo? Rudecindo, señor juez. No, oiga, un momento, doctor. Vamos a aclarar eso, que yo no soy la víctima. ¿Cómo que no? No, señora, yo soy el víctimo, que no es igual. Sí, no, no. De eso nada, Rudecindo. Quiera o no quiera, tiene usted que ser la víctima, porque la palabra víctimo no existe. ¿Seguro que no existe? No, señor. Entonces dígame lo que hizo, que me gusta más. Como usted quiera. Me satisfaga. Bueno, pero de cualquier modo, a usted fue a quien le robaron ese dinero, ¿verdad? Sí, señor, a mi mirmito. ¿Y quién fue el que se lo robó? Tres Patines, doctor. Vaya, hombre, vaya. Aunque usted fue el que se robó esos 10 pesos, Tres Patines. ¿Yo? ¿José Candelario Tres Patines, yo? Sí, José Candelario Tres Patines, usted mismo. Oye, me extraña que tú me hagas esas preguntas. Mírame frente a frente y diga una verdad. ¿Yo tengo cara de haberme robado 10 pesos? A ver, sí. No me diga, chico. ¿De verdad que yo tengo cara de haberme robado 10 pesos? Sí, señor. Entonces me voy a tener que hacer una cirugía plástica, porque una cara así perjudica muchísimo, ¿verdad? No déme cuenta. Tener cara de bandolero perjudica muchísimo, ¿verdad? Sí, señor juez, porque los jueces son muy fisonomistas, ¿tú sabes? Y te lo notan enseguida. Sí. Aunque a mí me extraña lo que tú me dices, porque antes de salir de casa, yo le pregunté a mamita si yo tenía cara de haberme robado 10 pesos. ¿Y qué le dijo ella? Que no. Le tenía cara de haberme robado mucho más y que la había tumbado. ¿Su propia mamita le dijo que usted tenía cara de haberse robado más? Sí, porque eso es lo bueno que tiene ella, tú sabes, que ella es muy sincera, chico. Muy sincera. Sí, el otro día le enseñé un retrato tuyo y le dije, mira, mima, esta es la cara del señor juez. Entonces ella cogió el retrato, lo miró, lo contempló y me dijo, me gusta, hijito, me gusta. No me diga, le gustó mi cara. ¿Eh? ¿Le gustó mi cara? Sí, ¿cómo no? A ella siempre le ha gustado la malanga amarilla. Secretario. ¿Eh? Póngale 100 malangas de multa a Tres Patines. Pero oye, mi viejo, ¿verdad? ¡Quire eso! Ah, Matilde. Vamos a ver, Rudecindo, ¿cómo tuvo lugar el robito ese? Pues verá usted ilustre y escapulario magistrado. ¿Qué fue lo que me dijo usted ahí? Escapulario, doctor. Me pidió Pedrito Rico que se lo dijera, pero guárdeme el secreto, ¿eh? Ah, tengo que guardarle el secreto. Sí, guárdelo como un sodario, hágame por favor. Oh, ray, oh, ray, se lo guardaré entonces. ¿Qué iba usted a decir? Porque yo soy el legítimo y auténtico propietario del cabaret denominado el Palacio del Chachachá. Ajá. ¿Usted no ha ido nunca por allí a bailar y a darse unos tragos? No, señor, no ha ido nunca. Bien hecho. No vaya porque ya usted está un poco cambo para esa cosa. Maso cambo está usted, Rudecindo. Sí, pero yo no bailo. Yo estoy allí para vigilar el negocio, nada más. No le haga caso, señor juez. Rudecindo le dice eso porque no lo ha visto usted arrollando como lo he visto yo. ¿A mí? ¿Pero dónde me ha visto usted arrollando? ¿Cómo que dónde lo he visto yo, hombre? Usted no era el que salía de sereno en la comparsa de Alacrán. Pero, pero, ¿cómo puede usted suponer siquiera que un juez salga siendo de sereno en una comparsa, nana mina? ¿Usted qué se ha figurado? Me alegro, me alegro, chico. Eh, 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 eso es para que tú veas. En el concierto que te tiene. ¿Qué concierto? En el concepto. En el concepto que te tiene decir la perrita pequinesa esta. ¿Eh? Eh. ¿Usted me dijo perrita pequinesa a mí? A petición de Pedrito Rico también, ¿eh? Eso es. Pues sí. Sí. Pues tenga mucho cuidado, no vaya a ser que Rolando Lasteri me pida a mí que yo lo mande a bañarse a usted. No, 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 un momento, un momento. Ya, tres patinas. No, 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 es que no hay derecho de decir que tú salías de sereno en una comparsa, chico. Todavía si fuera llevando la farola, chico. No, tres patinas. Eh. ¿Llevando la farola tampoco? Sí, no, llevándole la farola así, chico. Porque ese es un puesto que hay que dárselo a una persona de confianza. Uno ve que la farola cuesta mucho dinero y el farolero se la puede robar, chico. No diga bobería, compadre. No hay ningún farolero que sea capaz de robarse la farola de una comparsa. Que no, 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 pues mira, te voy a decir, pero con permiso, yo voy a explicarle. Sí, sí. Oye, hace diez años, para que tú te lo sepas, por poquito se roba la de los morros azules. Ah, sí, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo fui farolero, chico. ¿Cuándo? Hace diez años. ¿En qué comparsa? En la de los morros azules, precisamente, chico. Entonces, ¿el que trató de robarse esa farola fue usted? Sí. No, espera, no, 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 hacía traición a nadie. No, pero eso no fue un robo, eso fue un anteojo, chico. Ah, ¿también se robó un anteojo? No, no, que fue un anteojo, un anteojo de mamita. ¿Un antojo? Te lo dijo ella, tío. No, pero es antojo. Que ella quería una lámpara para la sala. ¿De veras? ¿Y entonces? Milagro que no la lleve usted a la farola del morro. No creas, chico. Oye, la tuve jalando, pero no la pude arrancar, chico. Parece que los ingleses cuando tomaron la van a reforzaron por debajo con ladrillos colorados de esos. Sí, ¿no? No hubo manera, chico. Pero será posible eso. No, será posible en la vida. No, no, será posible. Ah, óyeme, cuando yo no la pude arrancar la farola esa del morro, tú puedes tener la seguridad, óyeme, de que no es posible. No, 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 no. Yo le pregunto que si será posible que usted lo haya intentado. Bueno, chico, tú sabes que la peor gestión es la que no se hace, ¿no? Muy bien. Secretario, póngale diez farolas de multa. ¿Diez farolas? ¿Pero de dónde voy a sacar yo diez farolas, chico? Sáquela de los morros azules también. ¿Qué va, chico? Si ya no me dejan ni arremar mi orella o ensaya, chico. Ah, vamos, lo votaron. Me votaron a... Bueno, me votaron a... A medias nada más. ¿Cómo a medias nada más? Sí, después del occidente ese... ¿De qué occidente? ¿Eh? ¿De lo que ocurrió con la...? ¿De lo que se fue? No, chico, del asunto de la... Ah, el incidente. Sí. ¿Qué ocurrió? Sí, ¿qué ocurrió con lo de las farolas? Sí. Pues yo seguí siendo moro, tú sabes, pero no azul. ¿Y por qué no siguió siendo azul? Compárate, porque aquella gente me puso verde, chico. No me digas. Lo pusieron verde, ¿no? Verde. Y después de eso me agarraron por un brazo con mucha delicadeza. Ah, ¿sí? Sí. Me agarraron por un brazo con la de las farolas y me dijeron, ahora te pusimos verde. Pero como vuelva por aquí, te vamos a poner más duro. Y usted no quiso que lo pusiera más duro, ¿verdad? No, yo quise, yo preferí seguir siendo así, medio pintón nomás, tú sabes. Con que medio pintón, ¿no? Sí. Tres Patines, usted no tiene vergüenza, usted no tiene dignidad, usted no tiene civismo. No, viejo, gracias a Dios yo no tengo vicio, esa es la verdad. Eso no son vicio, Tres Patines. ¿Y eso qué son, entonces? Virtudes. ¿Entre qué y qué, tú? Cien pesos de multa. Pero óyeme, viejo, ven a ver. Cállese la boca. Ay, ¿qué te quiere que yo adivine la dirección, chico? Silencio. Siga arrudeciendo, ¿qué pasó en su cabaret? Bueno, puede pasar lo que se dice pasar, no pasó nada, ¿no? No, porque mi cabaret es un establecimiento muy serio y muy distinguido y muy elegante. No, no, sí, sobre todo muy elegante. Oye, tú vas a ese cabaret, óyeme, y no se te ocurra ir vestido así como tú estás ahora. Vamos, a ese cabaret hay que ir con ropa de noche. Sí, no, hay que ir con ropa de noche o de día, porque si ropa tú no, no te dejan entrar. No, no, no. Y ahí sí es verdad que no te dejan entrar. No, Tres Patines, le pregunto que si tengo que ir con smoking. No, 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 tú no tienes que ir con nadie, tú puedes ir solo. No te dejan entrar. Un momento, Tres Patines, porque usted no me entiende. Sí. Ese cabaret es de rigurosa etiqueta. No, ni de rigurosa ni enriqueta, óyeme. No. ¿Eh? ¿De qué, chico? Ya yo lo, de rigurosa etiqueta. No, eso es de arrudeciendo candero. Eso ya lo sé, Tres Patines. Y entonces, ¿por qué tú me lo preguntas? Yo no le pregunto eso. Lo que le pregunto es qué ropa tengo que ponerme yo para ir a ese cabaret. Bueno, la ropa tuya tiene que ser porque la mía no te sirve. Claro que tiene que ser la mía porque no me voy a poner la de otro. Claro. Pero ¿qué clase de gente es la que concurre a ese cabaret? Oh, no, gente fina, no. ¡Fina! Gente de los más altos del Vedado, así como yo. ¿Cómo? ¿Cómo usted? Pero si usted se pasa la vida en el Castillo del Príncipe. Y el Castillo del Príncipe no es lo más alto del Vedado. Bueno, pero venga. Volte a medir la estatura de la loma para que tú veas. Está bien, venga acá. Para ir a ese cabaret tengo que ponerme traje negro, corbata de lazo y cuello de pajarita. ¿Qué vas, chico? Allí puede ir en manga de camisa si quieres ir, ¿no? No, no, no. Un momento, un momento. Tampoco así. Con camisa de muñequito, sí. Pero en manga de camisa, no. En manga de camisa, no. Y el otro día yo vi en su cabaret a un tipo con la camisa por fuera y las puntas amarradas sobre la barriga. Bueno, no, señora, no. Usted está equivocada. Porque eso no se lo permito yo a nadie. No era sobre la barriga. ¿Y sobre dónde era entonces? Sobre el abdomen. Y sobre el abdomen las podía tener, ¿verdad? Sobre el abdomen, sí. Porque abdomen es una palabra fina que puede ser admitida en cualquier cabaret. Bueno, pero si a ese cabaret se puede ir hasta en manga de camisa. Estás en sintonía en Boricuara y Fradio. ¿Por qué me dicen que no se me ocurriera ir vestido así como estoy ahora? Para que no perjudique a los vecinos, chico. ¿Cómo para que no lo perjudique? Claro, si vas así con la toga, los machantes se dan cuenta de que tú eres un juez, espantan la mula y le dejan el establecimiento vacío al hombre, chico. Ah, vamos, por lo visto todo el elemento que concurre al cabarese es gente buena, ¿verdad? Sí, chico, y los camareros son gente también, chico, porque en los otros cabarets tú llegas, te sientas, tú comes, tomas, y después de todo eso los camareros te pasan la cuenta, ¿no es así? Sí. No, pues ahí no, chico. No me diga, ahí no me pasan la cuenta después. No, ahí la tiene, oye, ahí paga adelantado, te la pasan antes por si acaso. Bueno, bueno. Porque hay mucha gente que se desayuncia y espanta, ¿tú sabes? Y como este pobre está medio ciego. Bueno, Rudecillo, ¿y en ese cabaret no pasó nada? Eh, no, señor, pasar no pasó nada. Pero es el caso que Nananina me debía diez pesos. A mí desde hace cuestión de mucho tiempo, ¿no? Porque eso es bueno, tiene Nananina de bien que cumple, ¿no? Pero peso que pide prestado, doctor, peso que hay que pedírselo catorce veces para que lo pague. No, tampoco así, que yo no me demoré nada más que ocho meses en pagárselo. Fueron ocho y medio. Bueno, Rudecillo, no tiene importancia ninguna, ¿no? Y el caso, doctor, fue que Nananina se enteró de que Tres Patines pensaba ir anoche a mi cabaret. Y entonces le dio los diez pesos a él para que él me los diera a mí. ¿No fue así la cosa, señora? Y bien que sí, ¿yo no le dio a usted un billete de diez pesos para Rudecillo Tres Patines? Sí, ¿cómo no, chico? Ah, creí que me lo iba a negar, ¿eh? No, 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 si yo eso no lo niego, señora. Entonces, ¿usted admite que Nananina le dio un billete de diez pesos para Rudecillo? Sí, chico, y si me quiere dar otro ahora, yo se lo vuelvo a admitir. Ah, sí. ¿Cómo no? Mientras me sigan dando billetes para Rudecillo, yo lo sigo admitiendo, chico. Claro, para quedarse con ellos. Y eso, Rudecillo, Tres Patines no le dio los diez pesos. ¿Los diez pesos? Ah. No me dio ni las buenas noches, doctor. Y usted lo vio en el cabaret. Sí, pero no quiso acercarme a él porque estaba jalao. No, no, mentira, Rudecillo, yo no estaba jalao, chico. ¿Cómo que no, hombre? Si a la hora de cerrar el cabaret lo tuvieron que sacar cargado entre cuatro camareros. ¿Al cabaret? No, señora, ¿a usted? ¿Y por qué me sacaron entre cuatro si yo no peso tanto, chico? ¿Por qué estaba usted jalando? Dale con lo mismo, yo no estaba jalao, Rudecillo. ¿Que no? No, chico, lo que yo estaba era un poco veodo. ¿Qué es una palabra que puede entrar en ese cabaret? Ah, sí. ¿Con que un poco veodo, no? Bueno, Tres Patines, ¿y qué? ¿Y qué, de qué, chico? ¿De qué va a ser? Nananina no le dio un billete de diez pesos para Rudecillo. Ah, sí. ¿Y dónde está? Míralo ahí, chico. ¿Cómo que lo mire ahí? ¿Tú no preguntas dónde está Rudecillo? No, señor. Yo pregunto dónde está el billete de diez pesos. Ah, el billete de cuáles, los diez Rudecillo. ¿A mí? No, a mí no me dio usted nada. ¿Seguro que no, chico? No, señor. Entonces, se lo debo haber dado al otro, chico. ¿Eh? ¿Al otro, al otro, al otro, al otro Rudecillo. ¿A qué otro? ¿Al otro Rudecillo? Porque anoche en ese cabaret había dos Rudecillos, chico. ¿Cómo que había dos Rudecillos? Sí, por lo menos yo veía dos. Ah, sí, comprendo. ¿Y qué? Nada, que yo saqué el billete de nada, nina. Me levanté para ir a dárselo a Rudecillo. Pero oye, me dijo, yo miraba para una silla, oye esto, y veía dos. ¿Ah, sí? Miraba para una mesa y veía dos mesas. Miraba para Rudecillo y veía dos Rudecillos, chico. Ah, sí. No me digas. ¿Y usted no se daba cuenta que era su borrachera la que la se ve doble todas las cosas? Sí, cómo no. Cuando yo veía dos sillas me daba cuenta de que una era de verdad y la otra de mentira, ¿no? Pero yo no sabía cuál era la de mentira y cuál era la de verdad. Mira qué cosa. Y ahí es donde está la explicación del asunto. ¿Cómo que ahí está la explicación? Sí, señor. Porque yo veía dos Rudecillos. Uno de mentira y el otro de verdad. Ajá. Pero al mirarme la mano también yo veía dos billetes, uno de verdad y otro de mentira. ¿Y qué hizo usted? Nada, como yo tenía dos billetes y los Rudecillos también eran dos, pues le di un billete a cada Rudecillo. No, no, oiga, un momento. A mí no me dio usted nada. Entonces tiene que haber sido que me confundí, chico. Me confundí. ¿Cómo que se confundió? Sí, por lo visto el billete de mentira se lo di a ese Rudecillo que era el de verdad. Y el billete de verdad se lo di al otro Rudecillo, al de mentira, chico. ¿Y entonces quién tiene mil días pesos ahora? El otro Rudecillo, chico. No, pero es mentira. No, pero es para que él sepa donde tiene dinero, chico. Lo único que tú tienes que hacer es buscarlo y pedirle que te lo dé, chico. ¿Cómo lo voy a buscar yo, compadre? Fácil, chico. Mira, esta noche yo vuelvo a tu cabarrelo, Rudecillo. Sí, ¿no? Tú me dejas tomar todo lo que yo quiera, gratis, naturalmente, porque se trata de un servicio que te voy a hacer, ¿no? Y cuando yo me jale y empiece a ver doble la cosa, entonces vuelvo a ver yo a Rudecillo de mentira y le pido los diez pesos. Ah, vamos, usted se los pide. Sí, yo se los pido. Ahora, si él no me lo quiere dar, yo no tengo que hacerle nada a eso. Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. De todo lo declarado, y cuente usted lo que cuente, lo que resulta evidente es que el billete ha volado. Y como yo no soy bobo y hoy vengo yo por la goma, le pongo por ese robo treinta días en la loma. La Tremenda Corte. ¡Aplausos! 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 Con Reabundo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bisco, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien, gracias a Dios. Pero hoy me llevé un susto terrible. ¿Y eso, doctor, qué le pasó? Es que no me sentía muy bien del estómago, en vista de lo cual fui al médico y se lo dije. El médico entonces me hizo una radiografía del estómago y cuando examinó la radiografía se quedó mudo del asombro. ¿Por qué? Porque lo que se veía en el mismo centro del estómago era una manchita negra cuadrada del tamaño de un sello de correos. Doctor, ¿y qué cosa era esa manchita? La etiqueta de mi calzoncillo que había salido en la radiografía. Hágame el favor, doctor. Oiga, mire que a usted le pasan cosas raras, señor juez. Sí, no me diga nada, que lo mío es tremendo. Sí. Pero en fin, a ver, ¿qué caso tenemos hoy? Pues el caso de hoy es un poco complicado también. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un individuo que tenía un perrito y lo casó con la perrita de una vecina. A condición de que la vecina, a su debido tiempo, le diera un cachorro. ¿Y qué? Pues que la perrita esa tuvo cinco perritos y ahora la vecina no quiere darle nada. A pesar de haber quedado en darle un cachorro. Sí, señor, a pesar de haber quedado en darle un cachorro. Pues llame entonces lo complicado en ese cachorricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Elvacio Lagunas y Benjumera. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver, ¿usted es el acusado Tres Patines? Sí, pero el acusado injustamente porque el asunto fue que yo iba por la serra y vi que la biblioteca estaba mal parqueada. La biblioteca. La biblioteca. En la calle había una biblioteca. Sí, chico, ese aparato de dos ruedas que él le... Bicicleta. Bicicleta es donde pone los libros, ¿no? No, no, esa es la biblioteca. Sí, pues la bicicleta estaba mal parqueada, entonces para hacerle un favor al mensajero, le metí el alicante en la cadena y le... ¿Tú qué me preguntaste? Tres Patines, le voy a suplicar que ponga atención a lo que le diga, porque a mí no me gusta repetir las cosas. Ah, pues a mí sí. Pero a mí no. Bueno, pues a mí sí. Diez pesos de multa por discutir con el juez. Yo no estoy discutiendo con usted, chico. ¿Cómo que no? No, le estoy diciendo que a mí sí, que no tiene que repetirme las cosas. Ah, no. No, con que me la diga nada más que tres veces ya es bastante. Con que tres veces nada más, ¿verdad? Bueno, pues lo que yo le pregunto es que si usted es el acusado... No, señor, parece mentira que me pregunte usted eso a mí. ¿Verdad que yo no soy el acusado, secretario? No, señor juez. Mira... Tres Patines es el veterinario que fue a buscar Gervasio cuando la perrita de Nananina tuvo los cinco perritos. Exactamente, ese mismo es el que soy yo, chico. ¿Quién? El... que... cuando la... que dijo el secretario. ¿Y qué fue lo que dijo el secretario? Que yo soy el perrito que fui a buscar al veterinario cuando la perrita de Nananina tuvo los cinco Gervasio. ¿Eh? Señor juez, acláreme eso enseguida, tenga la bondad. ¿Qué pasó? ¿Me volví a equivocar? Sí, señor. La que tuvo los cinco perritos fue la perrita de Nananina. Quien lo fue a buscar a usted fue Gervasio. Y usted es el veterinario. Ah, ¿tú sabía toda la cosa ya, chico? Pues sí, yo no sé qué es lo que me pasa a mí, chico. Que por... por... todos los días cuando yo me levanto por la maraña... ¿Qué maraña? Por la maraña. ¿Enmaraña? Por la maraña de... ¿Está enmarañado todos los días? No, chico, por la... cuando amanece el día. Mañana. Por la mañana, ¿sí? Sí. Cuando yo estoy acabado de levantar, oye, me tengo el cerebro, yo no sé, medio tupir. Pero ahora no es por la maraña. No. ¿Ahora es por la noche? Sí. Ajá, ajá. Sí. Pero es que según van pasando las horas, parece que el cerebro se me duele más todavía. Sí. Entonces usted es veterinario, ¿verdad? Sí. ¿De qué es? No sé, me dio la idea de... no sé por qué. Veterinario oficial de la Sociedad Protectora de Animales. De manera que si tú tienes algún problema, avísame enseguida que yo te protejo. ¿Cómo me va usted a proteger a mí, Tres Patinas? No, yo no lo digo a usted, yo digo a algún perro, a algún gato, a alguna jicotea que esté abierta de la cintura que usted tenga en su casa. Bueno, pues muy agradecido, pero en mi casa no hay animales. Ah, no hay animales en tu casa. No. ¿Tú no tienes familia? ¿Qué me preguntó usted? Que si no tiene familia, porque si algún familiar tuyo tiene un gato, tiene un loro, un canario, pues yo se lo protejo también. Pues diez pesos más de multa para que no me proteja nadie. En fin, ¿quién es el acusado entonces, secretario? La acusada es Nananina, señor juez. Ah, ¿usted es la acusada? Sí, señor, pero conste que vengo acusada injustamente por el señor Laguna, que no tiene ningún motivo para acusarme a mí. ¿Cómo que no tengo motivo, señora? Usted ha faltado el compromiso que contrajo conmigo, y eso no se puede quedar así de ningún modo. A ver, a ver, señor Laguna, ¿qué compromiso fue ese? Mire, señor juez, que Nananina tiene una perrita pequinesa. Sí. Muy mona es ella, que se llama Lulú. Ajá. Y yo tengo un perrito precioso, pequinesito también, que se llama Tribilín. Ajá. ¿Qué cosa? ¿El perrito suyo es pequinesito? Sí, señor, pequinesito. Mire, pues, parece pequinesato. ¿Cómo? No, señor, nada de pequinesato, que es un perro de caza muy bueno. ¿En qué quedamos? ¿Es pequinés o de caza? Bueno, pequinés, pero tiene condiciones de cazador. ¿De veras? Sí, cómo no. Ah, si yo quisiera que usted viera lo bien que se caza las pulgas. Oye, no se le va ni una. Bueno, bueno, ¿y qué, qué? Bueno, pues, nada, señor juez, que yo le propuse a Nananina que cazara a la perrita pequinesa suya con el perrito pequines mío. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Cómo exactamente? Sí, un matrimonio exacto. Yo quería cazarla con un gatico de lunares que tiene mamita, pero Nananina me dijo que eso no podía ser. Claro que no, que no puede ser. Eh, ¿y cómo gollito rico este...? ¿Qué gollito? Pebrito rico. Pebrito rico, dice que sí. Aunque lo diga quien lo diga, Tres Patines. El perro y el gato son dos animales muy distintos que no se cruzan entre sí. Que no se cruzan. No, señor, no se cruzan. ¿Usted quiere votar un peso que te demuestro que sí se cruzan? ¿Cómo me lo va a demostrar Tres Patines? No te ocupe, va el peso. Va el peso. Depósitalo. Ya está depositado. Y el mío también. Bueno, dime entonces, ¿qué número es el perro? El quince. ¿Y gato? Cuatro. ¿Entonces perdiste? Porque quince y cuatro se cruzan. ¿Dónde se cruzan? En el pedazo, chico. Dame acá el peso que te lo gané. Secretario, póngale quince pesos y cuatro centavos de multa por confundir la historia natural con la charada china. La charada china no es una cosa de historia. Sí, de historia. Y lo más natural es que se lo sepa todo el mundo. Pues siga, señor Laguna. ¿Qué edad con que usted le propuso a Nananina que casara a Lulú con Tribilín, no es eso? Sí, señor juez, sí. A condición de que me diera una de las crías. Porque usted sabe que esa es la costumbre. Y que el padre, en esa clase de contratos matrimoniales, tiene derecho a uno de los cachorros. ¿No es así, señor juez? En efecto, creo que el código perruno dice algo de eso. Sí, cómo no, chico. El artículo 115 del cólico perruno. ¿Qué es cólico? Código perruno. Código perruno, lo dice así, chico. El primer perro que ladre es para el dueño del padre. Ajá. Entonces estoy protegido por la ley, ¿verdad? Hombre, ya lo creo que sí. Está usted protegido por la ley y protegido por la sociedad protectora de animales. Ah, bueno, muchas gracias. Pero con la protección de la ley me basta. Bueno, pero ¿y qué? Nananina aceptó el contrato. Sí, señor. Sí, señor. Nananina aceptó. No, yo pedí la pata de Lulú para Tribilín. Ella me la concedió. Tribilín y Lulú se casaron. Lulú tuvo cinco perritos. Y ahora nananina no me quiere dar ninguno. ¿Usted cree que eso es justo, señor juez? De ningún modo. Usted tiene derecho a uno de los perritos. Claro que sí, chico. Un vecino mío hizo ese mismo contrato. Y cuando nacieron los perritos, hubo que darle a él el perro génito, chico. ¿El qué? El perro génito, chico. El primer perro que nació, chico. Primo, tres patines. ¿Cómo? Primo génito. ¿Cómo? ¿Es primo tuyo el...? No, señor. No es primo mío. Le digo que se dice primogénito. ¿Cómo lo dice tú, chico? ¿Cómo lo dice el diccionario? Ah, no. Yo lo digo como lo dicen los perros. Póngale dos perros y una frita de multa, secretario. Sí. Y a ver usted, nananina. ¿Es cierto lo que dice el señor Lagunas? Bueno, señor juez, hay una parte que sí y hay otra que no. ¿Qué quiere decirme usted con eso? Pues que es verdad que él me propuso casar a Tribilín con Lulú. Ellos se casaron y que Lulú tuvo cinco perritos. Pero esos cinco perritos que tuvo Lulú no son hijos de Tribilín. ¿Cómo? ¿Y de quién son hijos entonces? De Pololo, el perro que es el bodeguero de la historia. ¿Y cómo usted no me dijo eso a mí ayer, señora? Bueno, porque Tribilín estaba delante, compadre. Y a mí me daba mucha pena decírselo delante, ve. Usted comprenderá que eso siempre es penoso que se entera ese perro. Entonces los cinco perritos no son hijos de Tribilín. No, señor. No son hijos de Tribilín. Son hijos de Pololú. Mire, ¿y Tribilín no lo sabe? Hombre, claro que no lo sabe. El último que se enteraba hace a la... Hágame el favor. No en baile cuando yo vi a Tribilín me pareció que tenía cara de guanajo. ¡No, no me quiso! ¿Qué va a tener cara de guanajo mi perro, compadre? Eso es un cuento de nananina para no tener que darme un perrito a mí. Nada de cuento. Lo que pasó fue que Lulú, que no sé a quién habrá salido en eso, porque yo sí que es verdad que toda mi vida he sido muy seriosita y en mi casa nunca he visto un mal ejemplo. Sí, no hace falta que lo diga. ¿Qué hizo Lulú? No hace falta que se averigüe, no. No, 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 no. Se puede averiguar. Se puede averiguar. Mi casa nunca ha habido un mal ejemplo. A ver, ¿qué hizo Lulú? Dejó plantado a Tribilín y se fugó con Pololo, el perro que le dijo usted que era del bodeguero. Sí. De manera que los cinco cachorros son hijos de Pololo y que yo no tengo por qué darle acá al señor Laguna a ningún perrito. Pero eso es una estafa, señor juez. Y una calumnia además, porque ahí se está poniendo en entredicho el honor de Tribilín. Bueno, vamos a ver lo que dice la ciencia sobre esto. No, no, no. Diga lo que diga. No consiento que se dude de Tribilín. Cállese ya, señor Laguna. Yo tengo derecho a hablar, señor juez. Estoy defendiendo el honor de la familia. ¿De qué familia? De la familia de Tribilín. Pues cállese ahora y déjenme hablar a mí. Tres patines. Díganme, Tribilín. ¿Cómo me va a llamar usted Tribilín a mí, atrevido? Si piensa, es que como estaban hablando de Tribilín, me confundí de perro. De perro, no. Lo que confundió usted fue el nombre. Eso mismo, el nombre del perro, chico. ¿Cómo el nombre del perro? Sí, porque Tribilín naturalmente no eres tú, ¿verdad? No, no soy yo. Claro que no eres tú. Tú eres el juez. Sí. ¿No es eso? Sí, señor. Tribilín es el otro perro, ¿no es eso? ¿Cien pesos de multa por esa aclaración? Pero oye, mi chico, ven acá. No quiero más protesta. Y dígame, usted fue el veterinario que asistió a la perrita de Nananina. Sí, por cierto que llegué a casa de Nananina cansadísimo, debido a que me pasé toda la tarde en otro caso. ¿Otra perrita también? No, un elefante ahí que tenía catarras. Me diga, ¿y qué le hizo usted al elefante? Bueno, pues le miré en la garganta y vi que tenía las amígdalas muy inflamadas. Ajá. Sí. Entonces le di unos toques en la garganta con una escoba mojada en mercuro cromo, ¿tú sabes? Y que el elefante no se dejaba dar los toques. Sí, pobrecito, él se dejaba. Pero como tenía catarros, le entraban ganas de tornudar a cada rato. Y cada vez que tornudaba, la escoba y yo salíamos disparados para la pared de enfrente. Entonces no le pudo dar los toques. No, porque en una de esas elefantes tú sabes que se equivocó, ¿no? ¿Cómo que se equivocó? Sí, en lugar de esternudar para afuera, esternudó para adentro y se ha tragado la escoba. Vaya, por Dios. Bueno, pero de la perrita, ¿qué? ¿De Lulú? Sí, de Lulú. Bueno, pues nada, que tú sabes que tuvo cinco perritos, ¿no? Y que todo está muy bien. Bueno, 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 bueno. Pero esos perritos son hijos de Tribilín o de Pololo. Ah, yo no sé, chico. Eso, caballero, yo creo que eso habría que preguntárselo a Lulú. Yo no sé ladrar, Tres Patines. ¿Usted no puede dar su opinión? Francamente, chico, yo no quisiera meterme en lío de familia. Entonces no puede decir nada sobre este caso. Bueno, yo le voy a decir. Yo creo que Tribilín, por sí o por no, debería mandarle los padrinos a Pololo. Porque mientras yo asistía a Lulú, Pololo no hacía más que llamar por teléfono con una voz de borracho de tremendo. Para preguntar cómo iba la cosa. ¿Cómo, cómo? ¿Pololo llamaba por teléfono? Bueno, no, no, no llamaba a él, pero llamaba a él el bodeguero. Pero para el caso es lo mismo, ¿no? Además, eso, dos horas in después, Pololo llegó de visita. Vio a los cinco perritos y dijo, muy guillado, ¡ay, pero qué lindos son mis hijitos! Igualitos a su padre. ¿Qué cosa? ¿Pololo dijo eso? Sí, sí. Bueno, no lo dijo, chico, pero lo ladró clarito, clarito. Una cosa que... Entonces el caso es difícil. No, 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 no. Nada de difícil, señor juez. Los perritos son hijos de Tribilín porque Tribilín se casó legalmente con Lulú. De manera que yo tengo derecho a un cachorro. No, señor. Los perritos son hijos de Pololo y usted no tiene derecho a nada. Bueno, pues la verdad, insisto en que se trata de un caso complicado. Sí, pero como que se trata de animales que no piensan, caballero. Es una complicación de la cual si se va a ver y si se va a analizar desde el punto de vista de la vista mía, nadie tiene la culpa, chico. No la tiene Lulú. No, chico. Imagínate tú, por ejemplo, que tú fueras perro y ponte en el caso de Tribilín. No, no, en el de Tribilín no. Si acaso me pondría en el de Pololo. No, no, señor juez. En el de Pololo le aconsejo que no se ponga. ¿Por qué? Porque el Pololo ese, cuando yo lo vea, le voy a sonar un estacaso que va a estar ladrando en chino tres meses seguidos. ¿Usted no puede hacer eso? Bueno, ¿cómo que no? ¿Se cree que yo voy a consentir que Pololo se comporte así con un perro tan noble como Tribilín? Que todavía ayer se robó un filete de la nevera para llevarse a Lulú. Por una curiosidad, ¿ese filete ese era un filete emplamizado? Emplamizado. Emplamizado, sí, señor. Emplamizado. Qué barbaridad. ¿Tú puedes creer que yo vi cuando Lulú le regaló la mitad de ese filete a Pololo, coyer? ¿A Pololo? Sí. ¿Pero qué es esto, señor juez? ¿Usted se da cuenta del crimen que se está cometiendo con Tribilín? Mire, señor Lagunas, usted sabe ser comprensivo con unos infelices animalitos que no razonan, que no piensan y que no tienen la inteligencia que tiene usted, sino menos. Bueno, no muchas menos, pero desde luego, pero menos al fin y al cabo. Y sobre todo, Nananina y usted no deben poner en peligro con peleas y discusiones sobre ello, la felicidad de esos cinco perritos que son inocentes y que no tienen nada que ver con lo que ustedes opinen sobre la fidelidad de Lulú, la conducta de Pololo y el filete empanizado de Tribilín, sino que están ansiosos de correr y de ladrar. ¿O es que no han pensado ustedes en la felicidad de esos cinco perritos? ¿Qué me dice usted a eso, Nananina? Bueno, señor juez, la verdad es que sus palabras me han conmovido. ¿Cómo no lo han conmovido? Se ha hablado como un perro verdadero. ¿Qué es que? ¡Bonga de diez pesos de multa! ¿Cuántos perritos quiere usted, señor Laguna? Bueno, espere, porque yo me siento conmovido también, ¿sabes? Los perritos son cinco, ¿verdad? Sí, señor, cinco. Bueno, pues, deme cuatro nada más, vaya. ¿Qué le voy a dar cuatro, chico? ¿Qué le voy a dar? Le daré uno y le voy a dar el más flaco. ¿A qué le voy a dar? Está bien, está bien. Me conformo. Retiro la acusación, señor juez. Perfectamente. ¿Tiene algo que oponer a eso, Tres Patines? Bueno, sí, chico, que a mí hay que dejarme en libertad porque yo puedo demostrar que yo no tuve la culpa, ¿verdad? ¿De qué? De que el elefante se tragara la coja, ¿no? ¿Quién está hablando del elefante ahora, Tres Patines? Ah, yo no estoy acusado por eso. No, aquí estamos hablando de los cinco perritos nada más. Ah, bueno, en eso puede ser lo que te parezca. Escribe entonces, secretario. Venga la sentencia. De Lulú le entregará al señor Laguna a su cachorrito. De Lulú será mejor no decir ni pecado frito. Fribilina en ese caso, ser inocente resulta. Y a Pololo, por si acaso, le pongo un hueso de muro. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Buenas noches, señor juez. Espérate un momento, pónganmele un peso de multa a cada una de las acomodadoras de Cinerama que están ahí arriba. Ajá. Sí. ¿Peso de multa a cada una? Sí. Bueno, vamos a ver si después de esto nos dejan entrar allí. ¿Eh? Aprovechamos ya y se lo ponemos también. Espérate, ¿y aquí? Sí. A Ponce y... ¿Y motociciel que hay al otro? Cantero. Cantero. Y a Elías Sade. Elías Sade, a Ponce, a Cantero, a Castañeda también. Toda la policía tenemos nosotros. Peso de multa y peso de multa. Está bien. Y a Chamizo. Y a Chamizo también. No, yo le quería preguntar, porque lo veo así, ¿no? ¿Cómo se siente hoy? Mucho mejor. Vaya. Porque ahora el médico me recetó unas tabletas muy buenas. ¿De veras? Sí. Son unas tabletas a base de vitamina A, vitamina U, vitamina I y vitamina O. Óigame, ¿y para qué son esas vitaminas? La misma letra lo está diciendo, compadre. La vitamina A es para la acidez. ¿Y la U? Para la urea. ¿Y la I? Para el hígado. No, no, un momento. Un momento. ¿Hígado no es con S? Sí. Entonces hay una falta de ortografía en esas tabletas. No, porque para eso tiene también vitamina O. ¿Y para qué es la O? Para la ortografía, precisamente. Ah, vamos. Está bien. Entonces esas tabletas tienen una vitamina para cada cosa. Sí, cómo no. Son unas tabletas magníficas. Vaya. Pero, en fin, vamos a trabajar. ¿Qué caso tenemos para hoy? Bueno, una infracción sanitaria. ¿Quién la cometió? Un cafetero. Pues llámelo complicado en ese cafetericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo, Caldeiro y Escovilla. ¡Cruyente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Qué? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¡Escalza la boca! ¿Qué le pasa? ¿Nananina no ha venido hoy? No, señor juez. Mandó un certificado médico. Diciendo que hoy no puede venir porque está enferma. ¿Y por qué le da risa que está enferma? Es que estoy contento. ¿A quién firma ese certificado? El doctor Gargantúa. ¿Quién es el doctor Gargantúa? Un especialista de la garganta. Ah, vamos. Entonces puede ser que tenga amigdalitis. No, yo no lo creo. Perdóname, me aprecio a mí que es de la capacidad, pero no lo creo. No lo creo. Porque yo la tuve una vez. Y... ¿Qué es lo que dices tú que puede que tenga? Amigdalitis. Ah, no, no. Lo que yo tuve fue amigdalitis sin A. ¿Cómo amigdalitis sin A? Sí, porque resulta ser que yo tenía una vecina que estaba... No sé si se puede decir. Agraciada. Espérese, espérese. No entiendo, no entiendo. ¿Tenía una vecina que estaba qué, enferma? Bueno, agraciada a la naturaleza. Ah, que era bonita. Sí. ¿Tú la conoces a ella? No, no la conozco, pero es lo que usted quiere decir. Óyeme, y un día... Sí. ...yo me encontré con ella. No, un día yo me encontré con ella. ¿A dónde? No sé. ¿Tú la conoces a ella? No, señor. Usted dice, me encontré y es, me encontré. Yo un día me encontré con ella en el elevador de su casa, ¿no? Sí, ¿qué pasó? No, figúrate, que yo me di cuenta de que aquel era el momento importuno. ¿Cómo importuno? Sí, que era... Oportuno. Oportuno. Y con esa facilidad de palabra que yo tengo para conquistar a las mujeres. Oye, me entorné los ojos, le dirigí una mirada fascinadora y le dije, mi vida, te amo. Déjame un beso. Déjame un beso. Sí, déjame, que me lo déjame. Ah, sí. Y ella le dio el beso. ¿Qué va? Lo que me dio fue una clase de galleta que me puso un ojo negro. Venga, le puso un ojo negro. Sí, y al día siguiente, como tenía el ojo muy hinchado, fui a ver a un médico. Le conté lo que me había escurrido. ¿Cómo usted? Y es lo que me había pasado. Sí. Y el médico me dijo entonces, lo que usted tiene es migdalitis. No diga disparate, Tres Patines. ¿Cómo va a decir un médico que un ojo hinchado por una galleta es un caso de amigdalitis? No, amigdalitis no, chico. El médico dijo migdalitis. ¿Y migdalitis por qué? Porque la vecina que me dio el granatón se llama Migdalia y el médico la conoce, chico. Secretario. Póngale 10 pesos a Tres Patines para que no le vuelva a bajar a ninguna vecina en el elevador de esa casa. No, 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 no. Si ya en esa casa no hay elevador, ya. ¿Cómo que no hay elevador? ¿Qué va? Mira cómo sería la gofetada que me dio esa mujer. Sí. Que la expansión del aire infló el elevador, lo trancó contra la pared y ahora todo el mundo tiene que subir por la escalera. Secretario. Dígame. Póngale 10 pesos más por echar a perder un elevador. Pero oígame. No oí con nada. No es silencio. Estás en sintonía en Boricuara y Fradio. Servidor y pica pedrero, doctor. Muchas gracias, Rudecindo. Cuando tenga alguna piedra que picar, ya le avisaré. Sí, señor. Pero mientras tanto, dígame, ¿cuál es su acusación? Pues verá usted ilustre y eminente jurisconsulto. ¿Le molesta que le diga jurisconsulto? No. No. ¿Seguro que no le molesta que se lo diga? Seguro que no. Si acaso le molesta, doctor, no tenga pena ninguna y dígamelo con franqueza. No, Rudecindo. Le he dicho que no me molesta que me lo diga. Ah, bueno. Entonces no se lo diré más. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué, doctor? Porque me da la gana. Usted está bien. No sea zoquete. 20 pesos más por decir que yo soy zoquete. Pero si yo no le he dicho que usted lo sea, doctor. ¿Por qué no? No, señor. Lo único que hago yo es aconsejarle que no lo sea. Bueno, pues yo tampoco le he puesto a usted 20 pesos de multa. Ah, no. No, señor. Lo único que hago yo es aconsejarle que los pague si no quiere ir a cumplirlos a la loma. Ah, bueno. Muchísimas gracias, doctor, entonces. De nada. Y acabe de explicarme cuál es su acusación o asuelvo a tres patines. No, 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 no. Eso nunca, nunca. Ah, bueno. Nunca en la vida se no puede asolver a tres patines de ninguna manera, doctor. Porque tres patines es culpable. All right. ¿Pero de qué cosa es culpable? De tener un puesto de café que constituye un atentado contra todas las leyes y todas las ordenanzas sanitarias de la República de Cuba y callos adyacentes. No le hagas caso, señor juez, que eso es una calumnia. Nada de calumnia, hombre. Que mis labios jamás han quedado manchados por la falsedad de una mentira. ¿Y eso? ¿Tú dices la mentira con una servilleta amarrada en el pecuazo? No, señor. Yo no digo mentira ni con servilleta ni sin ellas, hombre. Y no me llame mentiroso porque le suena un aletato. ¿A quién, señor? A usted. Ah, bueno. Yo creí que tú decías al juez. Y al juez también. ¿Qué dijo usted, Rodesino? Digo, no, doctor. Yo, perdón, doctor. Es que ese hombre en el calor de la discusión me pone ya que no sé ni lo que digo. Bueno, pues procure fijarse. Sí, señor. Póngame diez pesos de multa siquiera. No me da la gana. Es sin interés, doctor. ¡Cállese la boca! Sí, sí, gracias. All right. Vamos a dejar eso así. Y dígame, Tres Patines. ¿Usted tiene un puesto de café? Sí, tengo un puesto. ¿Es algún delito ese? Bueno, eso solo no. Ah, vamos. Porque si también me van a reprochar que yo me gane la vida honradamente con el sudor de mi rastro. No, Tres Patines. Será con el sudor de su rostro. ¿Y qué dije yo, chico? Usted dijo con el sudor de su rastro. Sí, pero es que yo me refiero al rastro que deja el sudor en el rostro. All right, all right. All right, vámonos. Yo me voy a ponerlo, fíjate, porque tú veas que te dé el... Sí, vámonos a discutir eso, entonces. Pero la cuestión es que usted tiene un puesto de café, ¿no es eso? Ya te dije que sí, chico. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ese puesto. Bueno, te voy a decir. Resulta ser... Sí. ...que el dinero para poner ese puesto... Para poner ese puesto. ¿Se puede decir poner ese puesto? Sí. ¿Y cómo se puede poner algo que ya está puesto, chico? Espérate. ¿Por qué? Porque en ese caso la palabra puesto no es del verbo poner. Ah, vamos. Es del verbo vender café. No, señor. No es de ningún verbo, porque en ese caso significa tienda. Y tienda no es del verbo tender. Mire, Tres Patines, vamos a dejar la gramática para otro día. Y acábeme de decir cómo se llama ese puesto que usted tiene. Yo no te lo dije. No, señor, no me lo dijo. Eso te estoy diciendo que no te lo dije, chico. Pues dígamelo. Bueno, te lo voy a decir ahora, pues, María, en eso todo es, chico. Bueno, pues resulta ser que el dinero para poner ese puesto me lo dio una tía mía que se llama Fe. Ajá. Entonces yo, como un homenaje de agradecimiento a mi tía, le puse así, el puesto de café Fe. ¿El puesto de café Fe? Sí, chico, pero para que tú veas, chico, oye, como es la gente, no hay quien le diga el puesto de café Fe. ¿Y cómo le dicen entonces? El puesto de café Fe. ¿Y eso? ¿Tan malo es el café que usted despacha? No, 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 al contrario, porque FU, en este caso, no es de la abreviatura de FULASTRE. ¿Y de qué es abreviatura entonces? De FUERTE. Ah, vamos, el café que usted vende es fuerte. Sí, claro, chico. No mienta, compadre, que no es fuerte. ¿Y cómo es entonces? Claro. Claro, le dije yo a este. Claro. ¿Y eso no lo acabo de decir yo? Y tu Dios, doctor, tenga cuidado con tres patines que está tratando de embotirlo a usted. Déjelo rudeciendo y no se preocupe. Es que si tres patines consigue embotirlo a usted, luego van a decir por ahí que usted es un embotido. Diez pesos más por llamarle embotido al señor. Oígame, doctor, por Dios. ¡Cállese la boca! ¡Qué sucio eres, chico! Póngale diez pesos más. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Nombre de la colonia española? ¿Qué cosa el nombre de la colonia española? Que muchas gracias. De nada. Dígame, tres patines. Oígame, ¿usted siempre busca algo para tener algo siempre en jaque a la gente? No, eh, 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 eh. Tengo que acomodar a este. A donde me venga bien, ahí de favor. Ahí mismo lo acomodo. Usted, usted sale a la calle y pregunta, ¿qué es lo que quiere comprar rudeciendo hoy? Sí. ¿Qué zapato? Peletería. ¿Qué quiere comprar comida? No, aunque no quiera comprar. Yo compro primero lo que sea y voy, lo acomodo y le vendo lo que yo quiero venderla. Hasta un día, hasta un día. Ahí está en la boca usted. Estoy hablando con el acusado. Está diciendo que me está acomodando. Estoy hablando con el acusado. ¿O usted quiere que lo absorba? ¿A quién? Ah, a tres patines. No, nunca. Ah, bueno. Nunca. Entonces cállese la boca. No me abra los ojos, así cállese la boca. Dígame, tres patines, ¿en dónde tiene usted ese puesto de café? Bueno, yo ese puesto de café ese primero lo tenía ondulante, ¿no? ¿Cómo ondulante? Ondulante. Ah, también hacía... No, chico, ondulante, que yo andaba con el termo en el carro. Ambu, ambu, ambu. Ambu al centro. No, señor, ambulante. 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 Sí, rajete, ajete, 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 ajete. ¿Eba en motoneta? Sí. ¿Motoneta o? No, motoneta no, a pie. Ah, le llevaba su... El cajoncito. Igual que el mismo, el cajón de limpiabotas, limpi para eso. Ah, sí. Saca el betún y la base y el mismo coloca el otro termo. Ah. Hace el locatuchito con el papel, que te da el pliego de papel a seis centavos. Sí. Te dan cento dieciocho... Cento dieciocho cantuchito. Cento diecio vasito de eso. Sí. ¿Y a cómo lo vende? ¿El qué? El cantuchito con el café. Aquilo. Aquilo. Y recoge el vasito. Le gana siete octavios de centavos. ¿Cómo siete octavios? Siete octavios. El centavo son ocho octavios. Ocho. ¿Qué es lo que usted? ¿Qué cuenta está sacando? Ocho octavios, chico. Octavo. Divide un centavo, ¿eh? Octavo. Octavio, de esos ríos. ¿A qué le coger? Octavo. ¿Y cómo yo digo Octavio y la gente me entiende, pero se ríe, chico? Sí, sí. ¿Eh? Tienes que reírte porque estás diciendo tú un disparate. Sí. Entonces yo después ya cambié para la motoneta, ¿no? Ah, ¿cómo motoneta? Pero la motoneta tenía un salidero de longaniza. ¿Cómo de longaniza? ¿Qué? Ah, también vendía longaniza. No, chico. La que se le echa para que camine el motor. Gasolina. 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 Y le caía la gotica ahí y pegaba el termo, chico. Óyeme, chico. Oye, María, la gente se metía el café aquí con gasolina. Y te hacían 24 kilómetros por hora. Óyeme, fácil. Yo no me explico. Aquello era terrible. Bueno, ¿y después? Después ya me establecí y ahora estoy ahí en Campanario y Obrapía. Momento, Tres Patines. En Campanario y Obrapía no puede ser. ¿Por qué, chico? Porque esas dos calles no se encuentran. ¿Cómo que no se encuentran? ¿Cómo no van a encontrarse? ¿Tú lo has buscado bien en el mapa? No, Tres Patines. Lo que le quiero decir es que esas dos calles no se juntan, que no hacen esquina. ¿Y qué hacen entonces? No hacen nada. ¿Y están sin trabajo ahora? No. Lo que le digo es que su café no puede estar en Campanario y Obrapía, porque Campanario y Obrapía no es ninguna esquina. ¿Y qué, chico? ¿Hay alguna ley que me diga a mí, que me obliga a que mi café tiene que estar en una esquina? No, pero ¿dónde está su café entonces? Está en la medianía de cuadras, chico. ¡Oh, rayo, rayo! Vamos a no discutir eso tampoco, pero ¿el café que usted vende está dentro de la ley? No, chico, está dentro de una cafetera, chico. ¡Momento, tres! Después que yo hirvo el agua. ¡Qué hirvo, qué hirvo! ¡Momento! Lo que yo le pregunto es que si usa café legítimo, café de buena calidad. Así como no, café de primera. Entonces, bueno. ¿Qué rayos va a ser bueno, hombre, por Dios? ¡No me eches rayos aquí, Rudecindo! Tengo que echarlo, doctor, porque a mí me han asegurado todos los vecinos que el que toma una vez café en el puesto de tres patines no lo vuelve a tomar en su vida. ¡Claro que no! Por eso mismo le digo que es un café de primera, Rudecindo. ¿De primera calidad? No, de primera vez. La segunda vez no hay quien se lo dispare, chico. Vaya tomando nota de eso, secretario. Nota nada más, ¿no es eso? ¿Cómo nota nada más? Sí, el café no tengo que tomarlo, ¿no? No, al café no. Muchísimas gracias. De nada. Dígame, tres patines, ¿a cómo cobra usted ese café tan excelente? Bueno, chico, ya eso después que yo puse el interlecimiento que hay que pagar el ingreso, lo vendo la ración a tres kilos, chico. ¿A tres kilos? Sí, pero cuando el cliente me lo pide, también despacho un centavo de café. ¿Y cuánto café da usted por un centavo? Bueno, un dedo nada más. Ah, vamos, echa usted un dedo de café en la taza, ¿no es eso? No, no, ¿qué va? No, sí. La taza no he hecho nada, chico. ¿Y entonces dónde echa usted el dedo de café? En ninguna parte, chico. Lo que hago es por un centavo dejar que le... meter el dedo en la cafetera y que el machante se lo chupe después, chico. Bendito sea Dios. ¿Y usted no se da cuenta de que eso es una infracción sanitaria terrible, compadre? ¿Por qué, chico? ¿Por qué? Porque ese dedo que el cliente mete dentro de la cafetera puede estar lleno de macrobios. Claro, es decir, no de eso nada, porque para eso tengo yo en el puesto una latica con mercurocromo, chico. ¿Cómo una latica con mercurocromo? Sí, chico, el cliente que quiera meter el dedo dentro de la cafetera tiene que meterlo primero en la latica de mercurocromo. Después se lo limpia en la camisa para que el dedo quede bien desinfetado. No me digas, primero mete el dedo en el mercurocromo. Sí. Luego lo mete dentro de la cafetera. Sí. Pero entonces el café tiene que saberle a mercurocromo. ¿A qué? A mercurocromo. Sí. ¿Eh? Claro, sí. No. Digo, no, a mercurocromo. Sí. No, chico, no, es que tú, la idea tuya se me fue, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué pasa? Es el mercurocromo el que le sabe a café, chico. ¿Y ese mercurocromo no se va depositando en la cafetera? Bueno, sí, chico, alguno tiene que irse depositando. Entonces el café tiene mercurocromo. Sí, tiene, ¿cómo no va a tener? Tiene un poquito de todo. Bueno, creo que tiene hasta un poquito de café también. ¿De café también? Sí, no mucho, pero tiene algo. Ajá. Con permiso, doctor. ¿Qué quiere usted decir, Rudecindo? Pues que yo creo que el café que vende tres patines no tiene ni un solo grano de café, porque yo lo he probado, señor juez, y a lo que sabe es a garbanzo. Bueno, párate ahí mismo, Rudecindo. Párate ahí, oíste. Pero es que porque, óyeme, toda la materia prima no puede ser café, señor mío. Hay que echarle también un poquito de garbanzo tostado, chico. Pero ¿cómo? ¿Usted le echa garbanzos al café? Yo sí. Hágame el favor. En ese caso lo que usted vende no es café, tres patines. ¿Qué es entonces? Potaje de café. Oye este. Secretario. Digo. Orden inmediatamente que sea infeccionado el puesto de tres patines. Y si encuentran un solo garbanzo allí, que procedan a clausurarlo en el acto. ¿Y eso por qué, chico? ¿Está prohibido en Cuba la venta de garbanzos? La venta de garbanzos no, pero mezclar garbanzos con el café sí está prohibido. No está prohibido. Sí está prohibido. Pero ven acá, chico. Yo no puedo ir a una fonda y comerme un potaje de garbanzos. Sí. Y arriba de eso, si me da la gana, no me puedo tomar una taza de café. Sí. Entonces no está prohibido mezclar el café con los garbanzos, chico. En el estómago no, tres patines, pero en la cafetera sí. El contenido de la cafetera no puede tener garbanzos. ¿Por qué? Si el contenido de la cafetera va a parar el estómago también, chico. Escriba ahí, secretario. Escriba lo que le dé la gana, chico. Venga, la sentencia. Cállala, vos. Ese café no es honesto y por lo tanto clausuro los garbanzos, el mercuro, la cafetera y el puesto. Y como no encuentro bien que venda usted esos cafés, lo clausura usted también por un plazo de seis meses. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su hígado? Ay, como siempre, dándome guerra. Óigame, usted debería tomar una medicina muy buena que hay para eso, doctor. ¿De veras cómo se llama? Guardacarritol. Guardacarritol. Sí. No la conozco, ¿es buena esa medicina? ¿Cómo no, doctor? El guardacarritol es una maravilla. No tiene más que un inconveniente. ¿Cuál es? Que de cada cien personas que lo toman, una se cura y noventa y nueve guardan el carro. ¿Cómo, cómo, cómo? Noventa y nueve guardan el carro. Sí, pero no se ponga a pensar en eso y tómalo con fe. A lo mejor de la casualidad de que es usted que se cura. ¿Y si no da esa casualidad? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mala suerte. Usted sabe que el que no se arriesgue no pasa la mar. Sí, pero yo no quiero pasar la mar. Yo quiero quedarme en tierra. Bueno, ya usted, pero entonces no se queja. No, si yo no me quejo. ¿Ah, no? No, señor. Señor, yo lo único que hago es ponerle a usted 100 pesos de multa para que no me vuelva a recetar cosas de esas. Pero oígame, doctor. ¡Silencio! Usted lo que quiere es que yo guarde el carro para quedarse de juez, pero no le voy a dar ese gusto. Y a ver, dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? Al señor Caldeiro. Pues llámenos complicados en ese caldeidicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoiña. ¡Vente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver, Tres Patines. Seguro que es usted el acusado, ¿verdad? ¿Quién te lo dijo ese? Nadie, pero me lo da al corazón. Ah, chico, pues vete a ver con un especialista, porque tú tienes un corazón que me perjudica a mí, chico. Yo no tengo que ir a ver a nadie. Y contésteme a lo que le pregunto, ¿es usted el acusado sí o no? Sí, chico. Ah, vamos. ¿A dónde vamos? A ningún lado. ¿Y entonces para qué me convida? ¿Para qué me dice que vamos? Yo no dije que vamos, Tres Patines. ¿Me lo dijiste, chico? Yo dije, ah, vamos. Ah. O sea, que tenía razón. ¿Quién tenía razón? Yo. Ah, ¿tú tenía razón? Claro que sí. ¿Entonces ya no la tienes? Sí, señor, la sigo teniendo. ¿Por qué, chico? Porque dije que era el acusado y efectivamente es el acusado. Ah, entonces yo me puedo ir. ¿Cómo que sí se puede ir? Claro que sí. ¿Tú no dices que el acusado es efectivamente? No, señor. Yo digo que el acusado efectivamente es usted. No, tú estás confundido, chico. Yo soy Tres Patines. ¿Cómo que es usted Tres Patines? Sí, al efectivamente ese ni lo conozco yo de vista. Le vamos a dejar eso y contésteme la verdad. ¿Qué fue lo que hizo usted hoy? Nada. Hoy sí es verdad que no hice nada, chico. Entonces, ¿por qué lo acusan de estafa? Nada, bobería de rulecino que tiene la manía de acusarme por gusto. Yo, señor juez, permítame una pregunta. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar a Tres Patines sin que las leyes me concedan el derecho de estrangularlo? No, 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 diciendo de eso nada. Ese derecho nunca podrán concedérselo las leyes. ¿Seguro que no? Seguro que no. Pues valiente basura son las leyes, entonces. Diez pesos de multa por esa falta de respeto al señor juez. Pero si yo a usted no le dije nada, compadre. Yo dije las leyes. Sí, pero es que a las leyes aquí las represento yo, que soy el juez. Ah, ¿usted representa las leyes aquí? Claro que sí. ¿Y no me concede el derecho de entrarle a patadas a Tres Patines? No, señor. Pues valiente basura es usted también, entonces. Diez pesos de multa. Pero óigame, doctor, hombre, por Dios, sea razonable ese nombre de los clavos de Cristo. Yo solo pienso que se me concede el derecho de darle un par de punta pies a Tres Patines. Es que ese derecho no se le puede conceder a nadie, Rudecindo. ¿Pero por qué? Porque nadie se puede tomar la justicia por su mano. Pero si yo no me la quiero tomar por mi mano. ¿Cómo que no? No, yo me la quiero tomar por mi pie. Para el caso da igual. Lo que usted quiere no puede ser. Haga una excepción, doctor. Por Dios, mire que cada vez que hay un negocio con Tres Patines, salgo estafado. Bueno, ¿y usted para qué hace negocio con él? Ahí está. Eso mismo le digo yo, chico. ¿Qué cosa es lo que dice usted? Eso mismo, que para qué hace negocio con él, chico. ¿Con quién, Tres Patines? ¿Con él, chico? ¿Con ese de quien están hablando es, chico? Es que ese de quien están hablando es usted. No me... Ah, ¿de verdad que soy yo? Sí, señor. De manera que usted no tiene que decir con él, sino conmigo. ¿Contigo? No, con usted. Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tú no dijiste conmigo? Sí, dije conmigo. ¿Y quién es mío, chico? ¿Usted? ¿Yo? Tú sigue confundido. Yo soy Tres Patines. Secretario. Póngale 20 pesos de multa para que no siga diciendo que estoy confundido. ¿Está conforme? Sí, no, no. Está correcto. Yo lo veo consciente. Explíqueme, Rudecindo, ¿qué fue lo que le hizo Tres Patines? Estafarme 30 pesos, doctor. Figúrese usted que me vendió en 30 pesos un establecimiento que no era suyo. ¿Y de quién era entonces? ¿De Nenenina? Ah, ¿ese establecimiento era suyo, Nenenina? Eh. ¿Eh? Ah, pero usted también va a entrar en eso de Nenenina. No, es que se me pegó, como él le dice así, parece que se lo dice cariñocamente. Pero es porque era español y no lo sabe decir. Ah. Lo era y lo sigue siendo, porque esa venta no es válida. Seguro que no es válida, ¿verdad? Claro que no. Yo no tengo la culpa que Rudecindo sea medio bobo. Muchas gracias, señora. ¿Qué me cuenta Rudecindo? Le dice medio bobo y todavía le da las gracias. Sí, porque veo que va mejorando. Estos días atrás me decía bobo entero. Ah, vamos. Sí, señor. ¿Qué dijiste, juez? Ah, vamos. ¿A dónde vamos ahora? Ya no le dije que no vamos a ningún lado, Tres Patines? Bueno, chico, eso lo dijiste antes, pero a lo mejor ahora había cambiado de opinión y pensaba que había... Yo cambié de opinión. Ah. ¿Qué pasó? No, no, yo te lo digo, pues, vamos. Arriba. Arriba, ¿no? Bueno, pues, vamos. ¿Eh? Vamos, póngale 10 pesos de multa. Vamos a ponerle 10 pesos de multa. Pero nada más que porque te hago la pregunta de esas 10 pesos, chico. Sí, señor. Hombre, chico, yo no veo que sea eso consciente. Ah, no, no lo ve consciente. Hombre, por Dios. Quítele los 10, quítele los 10, póngale 20. ¿Y ahora? Ahora es un abuso, ya yo veo que eso es un abuso, chico. Es un abuso, un abuso. 20 pesos, claro que es un abuso, chico. Quítele los 20, póngale 50. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Ahora? Ahora me planto, ojalá tú a ver, chico. Dígame, nananina, ¿qué establecimiento es el suyo? Un puesto de frutas, señor juez. ¿Le va bien con él? Regular. El negocio de las frutas no deja gran costa. Ah, no deja gran costa. ¿Qué no deja gran costa? El negocio de las frutas. Bueno, es porque el negocio ahora no es sembrar frutas, ni viandas, ni nada de eso, caballero. No, señora, yo he estudiado eso. ¿Ah, usted ha estudiado? Porque lo que se vende mejor ahora, lo que mejor se vende ahora es la carne, ¿se comprende? De manera que el negocio es sembrar costillas de puerco. Hágame el favor. ¿Pero cómo va a sembrar costillas de puerco, compadre? Eso es lo más fácil, señora. No discuta bobería. Cuando usted coma costillas de puerco, cómase la carne nada más. La banderita de carne. ¿Cómo es que me coma la carne nada más? Sí, el hueso no se lo coma, porque esa es la semilla que le parece. ¡Yo me iba! ¡Vamos! Esa es la semilla. Sí, entonces el hueso se siembra en una maceta y se riega todos los días hasta que sale la matica. Sí. Luego se sigue regando la matica hasta que crece y sale una flor. Una flor. ¿Pero cuándo ha visto usted que las costillas de puerco den flores, Tres Patines? ¿Cómo? ¿Tú has sembrado costillas de puerco alguna vez? No. ¿Y entonces cómo tú sabes si dan flores o no dan flores? Porque las costillas de puerco no son vegetales. Oye, este chico... ¿Usted conoce agricultura? No, yo... ¿Le pasó algo? ¿A quién? A la señora esa. Póngale otro diez pesos por analfabeto, secretario. Continúe usted, nananina. Quedamos en que tiene usted un puesto de frutas, ¿no es eso? Sí, señor, un puesto pequeño que está ahí en la calle de Aguacate. Usted lo debe conocer seguramente. Eh, ¿cómo se llama? El Tomate Maduro. Se llama así porque yo lo que se lo compré a una madre que tenía seis hijos y que se ganaba la vida en ese puestecito vendiendo tomate nada más. ¿Usted no la conoció? No, no me acuerdo de ella. No, no se va a acordar, doctor, por Dios. ¿Usted sabe cómo le decían a esa señora? ¿Cómo? La madre de los tomates. Ah, sí, ahora sí. ¿Es decir que usted vendiendo tomates nada más, nananina? No, 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 señor. Yo vendo de todo. Tomate, boniato, mamelle, melones, toronja, naranja. Ah, ¿y a cómo venden las naranjas? Sin pelar, a cinco centavos. ¿Y pelada? 65 centavos. ¿Y por qué 60 centavos de diferencia? Eh, porque eso es lo que cuesta un pelado en una barbería, ¿no? Está bien, está bien. ¿Qué pasó en ese puesto? Pues nada, que yo dejaba tres patinas atendiéndolo mientras yo iba a almorzar y él aprovechándose de mi ausencia le vendió el puesto de fruta arrudeciendo en 30 pesos, madame. Oiga, señora, no levante falso matrimonio. ¿Qué matrimonio? ¿Qué matrimonio? ¿Qué está diciendo mentira? Si usted nunca... Testimonio. Testimonio de eso, que yo no le vendí el puesto de fruta. Tres patinas. Hombre, no, chico. Tres patinas. A mí me encede. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿De qué se ríe? No sé, tenía una sonrisa regaíza y me fue. Vaya, hombre. Tres patinas, seguro que no. ¿Eh? Seguro que no. Oiga, te lo juro, por la madre que me vio nacer que no, chico. No juren falso por su madre, hombre, por dios. Eso es ser muy mal hijo. Si yo no estoy jurando por mi madre, ¿quién te habló eso? ¿Y por cuál está jurando entonces? Por la de los tomates, chico. Ah, ¿y esa es la madre que lo vio nacer? Sí, porque dio la casualidad de que cuando yo nací, la señora esa estaba en casa de visita, chico. Bueno, ¿y usted se acuerda que estaba allí? ¿Quién se lo dijo? Hombre, oh, lo leí después. Tú sabes que siempre van escribiendo el diario del niño, de la cosa que han sentido. Ah, ¿y entonces te escribí el diario ese? ¿Cómo no, chico? El niño lloró por la madrugada, el niño se tomó la leche a las ocho, el niño tomó el jugo a las nueve, el niño... Pero, ¿y usted...? A las once. ¿Y cómo usted ha leído eso? Figúrese, ¿y tenían todo eso escrito en su casa? ¿Todo eso estaba escrito? En piedra, ¿no? Señor juez, ¿usted me permite una pregunta, señor juez? ¿Usted me permite una pregunta? Dígame... Óigame, en el tiempo que este era niño había libros de esos, señor juez, no me vengas, chico. Esa es la hora, chico. Ella lo dice porque en el tiempo que ella nació se escribía en piedra, ¿tú sabes? Así que el tiempo de ella se escribía en piedra. En piedra, ¿verdad? Sí, sí. Y en el tiempo que usted nació ya se escribía en papel. Ya había papel de escribir y había plumas. Pero se escribía con plumas de ave, ¿no? ¿Con qué? Plumas de ave. Sí, pero de guanajo grande y eso. Todavía no se conocía las plumas de ave. Todavía no se conocía las plumas de ave. Bueno, venga acá. Entonces usted no le vendió el puesto de frutas a Rudecindo. No, señor juez. Yo lo que le vendí fue un traje que yo tenía. Eso no es verdad, señor. Usted me quiso vender ese traje también, pero yo no se lo compré. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Rudecindo. Explíqueme usted cómo fue la cosa. Pues la cosa fue, mi querido doctor, que al pasar yo por ese puesto de frutas, vi a tres patines detrás del mostrador. Entonces entré, lo saludé, nos pusimos a conversar y la cosa acabó en que tres patines me pidió treinta pesos prestados. No me digas, la conversación acabó en eso. Sí, señor. Y yo no sé, óyeme, ¿qué pasa con nuestras conversaciones? Que siempre empezamos hablando del calor y acabamos en que Rudecindo me tiene que prestar treinta pesos. Yo no sé, señor. Y eso pasa siempre, ¿verdad? Casi siempre, señor. Los treinta pesos tardan, pero llegan. Llegan. Usted insiste, pero usted lo coge cansado a él. ¿A quién? A Rudecindo. Sí, sí, yo le voy diciendo, y es que no, él me dice once veces que no, bajito. Sí. Y después me dice uno, toma, gritado ya, pero me lo da, eh, cae. Sí, es una enfermedad que yo... Ya, por cansancio. Sí, cansancio. Por cansancio. Sí. Eh, ¿y qué Rudecindo? Usted le prestó ese guano, ¿verdad? No, señor. Y entonces él me dijo que me vendía un traje que tenía en su casa, porque estaba necesitado de dinero. Ajá. ¿Y se lo compró usted? Tampoco. ¿Por qué de ropa, doctor? Gracias. Yo le estoy bastante bien, ¿no? Ajá. Precisamente me acaba de hacer un traje de sport con un dobladillo de ojo en la solapa de los pantalones, que es una preciosidad, hombre. Venga acá, venga acá. Usted se hace los trajes con solapa en los pantalones. Yo me hago los trajes como me da la gana, porque para él yo los pago. Ah, está bien, entonces. Los únicos pantalones que yo he visto con ojales en la rodilla son los de rodilla. ¿Y para qué? ¿Para qué son los ojales en la rodilla? No sé, dice que para coger fresco en la coleta. Estás en sintonía en Boricuara y Fradio. Bueno, pues verá usted, que en vista de que no le compraba el traje, tres patines me dijo que me vendía el puesto de fruta que yo creí que era suyo. Y como eso me interesó, le di los 30 pesos que me pidió doctor por él. Y quedamos en que al día siguiente me lo entregaría. ¿Y qué pasó? Pues que cuando fui al día siguiente, doctor, me alcontré a Nenena Nina detrás del mostrador. Le pregunté qué hacía allí. Y ella, con muy malos modos, por cierto, me contestó que lo que a mí no me importaba. Hombre, claro, ¿cómo le voy a contestar a una persona que viene a mi casa a preguntarme qué hago en ella? Bueno, pero es que yo me figuraba que el puesto era mío ya, porque lo había comprado. Pues sigue siendo mío, porque tres patines no es nadie para venderlo. Vaya, hombre, ¿con qué otra fechoría suya, tres patines? No, Nenena Nina no te dio un traje que yo dejé para ti allí, Rudecindo. Sí, pero un traje viejo, pero yo no compré ningún traje, señor. Lo que yo compré fue el puesto de frutas. ¿Tú estás confundido, Rudecindo? Lo que yo te vendí fue un traje. ¿Por qué, tres patines? ¿No dice Rudecindo que usted le propuso un traje y él no lo aceptó? Sí, pero el que Rudecindo no quiso fue el que yo tenía en mi casa. ¿Cómo el que usted tenía en su casa? Sí, pero resulta que Rudecindo pasó por la calle, me vio, entró, me saludó y entonces yo le invité a un canistel. Ajá. ¿Yo no te invité a ti a comer un canistel, Rudecindo? Sí, y usted se comió dos narangas y un melón, que yo lo vi. Qué bonito, ¿eh? De modo que cuando yo me voy, usted se pone a comerse las mercancías, ¿verdad? Oiga, es que se trataba de una invitación a un amigo, Nenena Nina, de manera que eso no es comerse las mercancías. ¿Pero cómo que no? No, eso se llama alternar con las amistades. Bueno, pues queda despedido y alternar con las amistades se va usted a la calle. No, si yo de todas maneras ya yo tenía pensado renunciar ya. Bueno, pero acabe de decir qué fue lo que pasó. No, es que Rudecindo y yo nos pusimos a conversar, yo le pedí 30 pesos pretados, él me dijo que no, y entonces yo le dije, Rudecindo, te vendo un traje muy bueno que tengo en casa. ¿Qué contestó él? Que no le interesaba. Entonces yo, como necesitaba guano de todos modos, le dije, bueno, chico, pues si me das 30 pesos ahora mismo, te vendo el puesto. ¿El puesto de fruta? No, chico, el puesto, el traje que yo tenía puesto. No, un momento, oiga, un momento que usted no dijo nada de traje, usted no habló claro. Sí, Rudecindo, yo hablé claro, tú fuiste que no entendiste claro. Rudecindo, Dios, pero si hasta yo le pregunté que si el puesto me lo vendía vacío o con la fruta que tenía adentro, y usted me dijo que con la fruta que tenía adentro. Porque era verdad, hijo, yo tenía el traje que tenía puesto, compadre, con la fruta que tenía adentro, chico. ¿Y qué fruta era esa, compadre? Cinco, seis, naranja, que tenía el lobocillo. Ah, pero también usted me robaba la fruta a mí, ¿verdad? Eso no era robo, señora, era un orsequio. ¿Cómo un orsequio? Sí, porque todos los días yo le llevaba a mamita una naranja, una toroja, un meloncito, para que ella hiciera jugo. Porque el jugo es una cosa que le encanta, mamita. No me diga, le gusta mucho el jugo, ¿no? Que si le gusta el jugo, mamita es muy juguetón, chico. Escriba ahí, secretario. No hay duda que usted timó 30 pesos al gallego y lo del plus lo inventó para disculparse luego. Y como el dolor no oculta y el delito se ha aprobado, devuélvalo que ha timado más 30 pesos de multa. La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, secretario. Dígame. Antes de empezar el juicio, pónganmele 5 pesos de multa a cada una de las muchachas acomodadoras del Cinerama. Ajá. 5 pesos de multa cada una. Que nos la paguen en entrada para el Cinerama. No, 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 que la paguen en cash, cash. Bueno, está bien. Bueno, ¿y cómo se siente hoy, señor juez? Hoy sí es verdad que me siento campana. Pues me alegro muchísimo, señor juez, porque yo me siento campana también. Así, póngase un peso de multa por atrevido. Pero ¿cuál fue el atrevimiento mío, señor juez? Querer sentirse igual que yo, que soy su superior. Cuando yo me sienta campana, lo más que puede sentirse usted es campanilla. ¿Y campanilla por qué, si yo no soy heladero? Porque las categorías son así. Y no me replico, le pongo 50 centavos más. Está bien, señor juez, no replicaré entonces. Bueno, así me gusta, que sea sumiso. A ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es una estafa seguida de robo. ¿Quién fue la víctima? El señor Caldeiro. Pues llámenos complicados en ese caldeiricidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tespacile! ¡A la reja! ¿No falta nadie por llamar, secretario? No, señor. ¿Y eso? ¿Dónde está Nananina? Bueno, perdóname que me entremezca en eso. No, no me entremezca. Pero ella me encargó, ¿eh? ¿Por qué se entremezca en la conversación? Sí. Sí. Óigame, ella me encargó que le dijera a usted, señor juez, que hoy no puede venir, porque la invitaron a un cabareno. No me diga, se fue a un cabareno. Sí. Así es que si acaso a eso a usted no le gusta, pues ya usted sabe, le pone una multa a Rudecindo. ¿Y a mí por qué, compadre? Si me ponen una multa por eso, me voy al cabareo también. No, 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 tú no puedes ir, chico, que ya tú estás muy viejo para eso. ¿Viejo de qué, compadre? ¿Qué edad cálcula usted que tengo yo? No, 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 eso no es aquí, chico. ¿Cómo que no es aquí? No, 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 eso tú subes por la escalera hasta el cuarto piso, dobla a la derecha y tocan la puerta que hay a la entrada del pasillo, que ahí es donde está el departamento de contabilidad, chico. Y tu Dios, ¿pero cómo usted me va a mandar para eso al departamento de contabilidad, compadre? Es que aquí no hay facilidades para calcular los años que tú tienes, Rudecindo. Aquí no hay ni una máquina de calcular ni de sumar siquiera, viejo. Doctor, póngale una multa a Tres Patines, se haga mi favor. ¿Por qué? Por ser mal educado, compadre. Ese hombre no conoce la educación. No, no, la educación sí, Rudecindo. Lo que no conozco yo son las matemáticas para calcular las matemáticas. Matemáticas ni que nada. Hombre, usted que es una persona consciente, señor juez, ¿cuántos años me echa usted? ¿Yo? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Claro, ¿para qué le voy a echar más si ya usted tiene bastante? Y tu Dios, un día voy a venir a jugar con un bate y se va a acabar el juicio a este caso limpio. ¿Qué dice usted, Rudecindo? Póngale diez pesos de multa por atrevido, secretario. Pero oye, doctor, mire... ¡No quiero protestas! Y a ver, ¿usted quién acusa, verdad? Sí, señor. ¿Qué cosa es usted ahora? Fondista. ¿Y eso? ¿Usted no era bodeguero? Sí, pero ahora soy fondista. Yo no puedo cambiar de giro si me da la gana. Sí, cómo no. Pero ¿desde cuándo es usted fondista? Desde que tengo una fonda. ¿Y desde cuándo tiene usted una fonda? Desde que soy fondista. No me diga. Natural. De manera que usted tiene una fonda desde que es fondista y es fondista desde que tiene una fonda. Sí, señor. Ah, pues cinco pesos más por jugar al viceversa con la justicia. Te protesto, señor juez, porque yo no estoy jugando a nada. Cinco pesos más por protestar. Y tenga cuidado con lo que dice a los remitos al vivá por todo el tiempo que marca la ley. ¿Qué ley? La que a mí me da la gana porque para eso soy el juez. ¿Está usted conforme, eh? ¡No! ¡Diez pesos más! Entonces sí. Ah, bueno. Pero óigame, doctor, mire, oiga, no se ponga a tratar así a la gente porque en la otra cuadra han abierto un juzgado donde trata muy bien a los marchantes y se le van a ir todos para allí. ¿Qué dices? ¿Es verdad eso de que en la otra cuadra han abierto un juzgado nuevo? Sí, ¿cómo no, chico? ¿Pero tú no has visto ese juzgado? No. Ah, no, es una belleza, chico, una belleza. La multa más grande que te ponen allí es de 50 kilos nada más. Sí. Por eso sí, hay que pagarlo al contado. En ese juzgado particular, óyeme, y ahí no se fíe. ¿Cómo, cómo, cómo que hace un juzgado particular? Sí, en ese juzgado hay un juez que trabaja al estajo, ¿no? Sí. Que un día vinieron diez acusados, pues a medio peso cada uno son cinco pesos. Y como el juzgado no tiene más que un peso diario de gasto, pues quedan cuatro pesos de tulidad. ¿Cómo, de qué? ¡Cuatro pesos de tulidad! Tulidad. Utilidad. 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 ¿Ese dinero no ingresa para el Estado? No, porque ese juzgado es particular, chico. Todas las multas que se ponen ahí son para el hijito del señor juez. Para el hijito del señor juez. Sí. ¿Quién es el juez, por favor? Mamita. Secretario. ¿Eh? Habrá una investigación sobre ese juzgado clandestino para que lo clausuren enseguida. No, que jugaste. ¡Cállese la boca! ¿Pero qué es cristalino de qué, chico? ¿Qué es cristalino de clandestino? ¡Clandestino, gracias! ¡Cállese la boca! ¡Oh! ¿No le gustó? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Nada. Sigue tu bobiría ahí, ¿eh? Póngale diez pesos más de multa. Y a ver, usted mismo, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Bueno, pues en primer lugar lo acuso de estafa. ¿Y de estafa por qué, chico? Porque usted se llenó la barriga con los víveres de mi fonda y no me pagó después. Pero, chico, si es que el ayunto de casco ahí llega la coja tuya, ¿sí? ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Por qué? Yo llegué en la clave a... ¡Ah, bueno! En fin, Rudecito, por lo que he oído, la estafa consistió en que Tres Patines fue a comer a su fonda y no le pagó luego, ¿verdad? Sí, señor. De manera que ahí existe un delito de estafa previsto y penado en el artículo 14.1414 del Código de Defensa Social, que es el que dice así. Al que come sin pagar, lo tienen que condenar. Bueno, Rudecito, pero vamos a aclarar eso bien, chico. Yo no te pagué a ti la comida. No, señor. Usted no me pagó la comida. Eso te digo, que yo no te pagué la comida, chico. Y eso mismo digo yo también. Y entonces, ¿por qué tú me acusas de estafa si los dos estamos de acuerdo y decimos lo mismo, chico? Dios, yo... Ay, Dios, yo lo acuso de estafa debido a que usted tenía que pagarme la comida. Porque para eso comió. Y yo no tengo la fonda para alimentar a nadie de gratis. Bueno, Rudecito, pero yo no te dije a ti que te pagaría al día siguiente. Sí, pero al día siguiente no me pagó tampoco. ¿Quién no te pagó tampoco? Usted. ¿Y por qué yo te iba a pagar al día siguiente si al día siguiente yo no comí? Dios, ¿usted está oyendo eso, doctor? Sí, yo no lo estoy... ¿Y qué hace? Claro que tiene que estar oyendo, chico. Rudecito, Dios, ¿quién no hace nada por intervenir aquí, compadre? ¿A usted le pagan un sueldo para que esté ahí sin hacer nada comiendo jaivas? Veinte pesos más por esa jaiva. Aguanta ya, chico. Te voy a tener que vender la fonda para poder pagarte las multas, ¿no? Me tiene sin cuidado. Y proceda a relatarme cómo ocurrieron los hechos, qué es lo que tiene usted que hacer. Muchísimas gracias, doctor. Nada. Pues resulta, señor juez, que yo estaba el sábado pasado en mi fonda un poco disgustado, la verdad, porque varios clientes se me habían quejado de que los vistes estaban duros. Y eso no es culpa mía, doctor, sino que la carne está viniendo muy mala. ¿De veras? Sí, señor. La única carne que se puede comer es la de primera, la de segunda, y cuando más la de tercera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la carne que yo despacho es de cuarta. No me diga. ¿Y usted fue a comer una fonda donde despachan esa carne, Tres Patines? Sí, chico, es que yo... Hombre, sí, fui a esa carne. ¿Y le entró a esa carne? Sí, yo le entré a la carne esa. Pues oígame, se ve que tiene usted buen diente. No, 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 tenemos, que tú también lo tienes. ¿Yo? Vamos, vamos, no te hagas de nuevo ahora. ¿Cómo nuevo? El otro día te vi yo por la calle San Rafael con una carne que no es por alabarla, pero era arruleciendo con falda y pelo largo. Pero venga acá, venga acá. Esa mujer era mi suegra, compadre. Mi suegra, y tú le ibas hablando aquí al oído y le decías, mi santa. Mi santa no. Vamos, me llevé la frase de mi santa cuando me decía. No, no, le iba diciendo crisanta. Crisanta, sí. Porque ella se llama crisanta. ¡Ay, qué vivo este hijo, oye! Qué bien se le miente, se llama crisanta ella. Claro que sí. Bueno, pues dile crisanta más, oye, porque de santa no tiene nada. Bueno, yo le digo a ella como me da la gana. Bueno, pero le dile crisanta entonces. Sí, Garrudecindo, ¿qué pasó en esa fonda? Pues lo que pasó, crisanta, verás, todo lo que... No, ay, perdón, doctor, hombre. ¿Qué atrevimiento es ese? Doctor, es que estaba ahí con la conversación y se me fue. Eh, pues lo que pasó, doctor, fue que tres patines entró y tomó asiento en una mesa. No, 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 mentira no diga. No te dejo pasar una mentira que yo no tomé asiento en una mesa. ¿Cómo que no? No, señor, yo tomé asiento en una silla. Es lo mismo, compadre. ¿Cómo va a ser lo mismo, compadre, una mesa con una silla? Estoy loco, yo para tomar asiento en la mesa, chico. Ay, Dios, ¿le puedo meter una galleta a tres patines, doctor? No, señor. Ok, ok, reciba esa galleta usted moralmente, ya que no puedo dársela de otra manera. ¿Qué cosa, chico? Si tú me das una galleta, a mí te mato como a un can, chico. ¿Moralmente también? Sí, moralmente. Ah, bueno, entonces no hay problema, ¿no? Y el caso, doctor, fue que tres patines entró, se sentó y pidió de almorzar. Él entró, se sentó y pidió de almorzar. Sí, señor. ¿Qué cosa fue lo que almorzó? A ver si me acuerdo. Ajá, sí, huevos fritos. Huevos fritos. ¿Visteque? El huevo frito vuelta y vuelta, ¿no? ¿Eh? ¿Española o...? No, se lo pedí la clara frita a un lado y la yema a la otra. ¿Cómo la clara frita a un lado? Yo lo como así separado. Usted que separa la clara y la yema, ¿y eso para qué, tres patines? Eh, para saber lo que me estoy comiendo. Ah, bueno. ¿Estoy comiendo clara? Sí, pero yo le pregunto, no importa, pero le pregunto si fue muy frito a la española o a la... La clara frita, ¿cómo se llama? A la española. A la española. Y la yema a la criolla. A la criolla. Ah, bien. ¿Y qué más pidió? Pues pidió bistec, arroz con pollo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Pollo pequeño? ¿Eh? ¿El bistec cómo? Término medio con papas. ¿Qué más español? Término medio no, te lo pedí grande. Grande. No, esto al término medio, señor, de vuelta y vuelta. Hombre. Bueno, ¿qué más? Arroz con pollo. Arroz con pollo. ¿Más pollo que arroz o más arroz con pollo? Más pollo que arroz. ¿El arroz mío con pico de pollo? Sí, así lo sirvió. Yo le pedí. Además, pidió una sopa. Era bien de pollo, pero... ¿Qué de pollo? Sí, mis pollo. Sí, le pusiste unos cimientos ramones que no... ¿Cómo cimientos? Pimientos morrones. ¿Tú lo viste, el plato? No, pero es así. ¿Qué más pidió? Sopa de pellejo el pollo. Ensalada de pellejo. Ensalada mixta, ¿qué más? Ensalada mixta, que la ensalada mixta que trajiste no tenía... Mixta. Ni revolancia. No tenía revolancia ni nada. Bueno, siga, siga. Plátano, manzano, ¿qué más? Plátano, arroz con leche, flan, cerveza, café y un sello rápido de 10 centavos que le tuve que traer de la vidriera. ¿Un sello rápido? Sí, porque yo encima de la comida así, cuando yo como así, obíparamente. Obíparamente. No, obíparas, comí huevos. Bueno, está bien. Yo siempre me tomo un sello rápido para hacer la digestión más rápidamente. Y eso le da resultado. Hombre, como noche y como. Cuando yo como en una fonda, siempre hago la digestión corriendo. Y esta vez también la hizo corriendo. No pude, porque cuando me iba a mandar a correr, Rudecindo se dio cuenta y me sube toro. Ah, usted lo sube toro, Rudecindo. Sí, doctor, porque yo valoré el movimiento y las intenciones. Entonces me tiré al cuello y lo cogí por la suela para esa. Le pedí que me pagara enseguida. Y ahí mismo fue donde él me dijo tranquilamente, con una del fachatez, 100%, que no tenía dinero. Bueno, porque yo tenderé mi defecto, pero cuando yo no tengo dinero para pagar, lo digo, chico, con civismo, con sinceridad, chico. Con civismo, ¿no? Sí. ¿Quién le enseñó a comer sin pagar en la fonda? Fue su mamita, quizás. No, qué va, no, no. Si ella cada rato me denuncia y todo por eso. No cuenta, tu mamita lo denuncia. Sí, cuando mamita ve que yo entro en una fonda y me siento, ella entra atrás y se sienta también. Si ella ve que yo como, ella come también. Y cuando yo ve que me levanto yo, enseguida ella empieza, oíste, a correr. Ella, ¿cómo se llama? Ella llama al camarero y le dice, cuidado, que ese se te quiere ir sin pagar. No me digas, su mamita lo denuncia para que lo agarre. Sí, no, qué va, ella sabe que yo corro muy duro y que casi nunca me agarra. ¿Y entonces por qué lo denuncia? Hombre, porque así mientras el camarero arranca a correr atrás de mí a ver si me agarra, ella se puede ir tranquilamente con su palillo en la boca. Pero esto lo hace para irse a ella también. Claro, porque ella tiene que irse despacito. ¿Tú no ves que ella está muy vieja y no puede correr mucho? Vaya, hombre, entonces... ¿Sabes que ella tiene un nacho que sube para la parte de atrás? Sí, sí. Y arranca a correr y lo queda de vuelta. No me digas. Entonces lo que hizo usted fue otra estafa, ¿no es eso? No, chico, lo único que yo hice fue comer en una fonda, pero yo no sé qué fatalidad es la que tengo yo con la fonda, que a la hora de pagar siempre hay que llamar a un policía. Y Rudecindo llamó al policía. No, no hizo falta porque yo le propuse un arreglo. Exactamente, doctor. Y el muy desgraciado aprovechó el arreglo ese para robarme otra vez. ¿Y eso qué arreglo fue el que le propuso? Que no lo denunciara y que para pagármelo que se había comido él, me lavaría los platos durante una semana. Yo le dije que bueno, estaba efectivamente equitativo. Al segundo día se me escapó con todo el dinero que había en la caja contadora. No, 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 yo no me escapé con nada, Rudecindo, ¿no? ¿Cómo que no? Usted no se llevó el dinero de la caja. Sí, pero porque tú mismo me lo mandaste. ¿Pero cómo le iba a mandar eso, Rudecindo, compadre? Eso tiene que ser una mentira suya. No es mentira, señor. Lo que pasó fue que mamita entró en esa fonda a pedir un plato de sobras para un perrito que ya tiene. Ah, su mamita era la del plato, ¿no? Sí, hombre, y por cierto que tú eres tacaño, chico, porque, óyeme, no se lo diste, chico. No es tacañería, señor, no es tacañería. Es que yo tengo cinco perritos y cuatro gatos, ¿no? Y tengo que alimentarlos a ellos primero. Bueno, bueno, pero que yo me entere, ¿cómo fue ese robo? Pues de ninguna manera, señor, porque ahí no hubo robo, chico. El mismo Rudecindo fue quien me mandó que me llevara ese guano, chico. ¿Yo? ¿Cuándo lo mandé yo, chico? Hombre, ¿cuándo me lo mandaste? Yo no entré en la cocina a decirte que en la fonda había una señora pidiendo un plato de sobras para un perrito. Sí, pero estoy cansado de que vayan a pedirme sobras. ¿Y tú no me dijiste a mí que me llevara el dinero para otro lado, chico? No, señor, yo no puedo haberle dicho eso de ningún modo. Entonces tiene que ser que yo interpreté mal lo que tú dijiste. ¿Por qué, trepatine? ¿Qué fue lo que le dijo Rudecindo? Nada, chico, resulta que mamita llegó a la fonda con su plato y me dijo, aquí no me podrán dar un plato de sobras para mi perrito. Entonces yo fui a la cocina y le di a Rudecindo con mucha finura. Don Rudecindo, ahí hay una señora que viene a pedir un plato de sobras. Ajá. Rudecindo con grosería me contestó. Quítese de delante, lárguese de aquí con la señora del plato. ¿Tú no me dijiste eso, Rudecindo? Sí, porque ya me tienen cansado pidiéndome sobras. Bueno, pues yo me puse a pensar y pensé, Rudecindo me dijo que me largase de aquí con la señora del plato. Y entonces, compadre, fui para la caja contadora, agarré el dinero que había en ella y me la quede la fonda. ¿Y por qué se llevó usted el dinero? ¿Cómo que por qué? Porque Rudecindo me dijo que me fuera con la señora del plato. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que va a tener que ver, chico? ¿Quién es la señora del gato? La gata. ¿Y del pato? La pata. ¿Y del chato? La chata. Entonces la señora del plato tiene que ser la plata y esa fue la que yo cogí. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque usted me crea bobo, yo no como cativía, de modo que por el robo le pongo un año y un día. Y no coma sin pagar, pues si en eso continúa lo tendré que condenar a cadena perpetua. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa, haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos, que la pasen bien, muy buenas tardes.